¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Les saludamos a la gran familia del ciclismo en América en todos los cinco continentes con otro trofeo que llega para el ciclismo colombiano esta cita este reto un cara cara el primero de la temporada entre Egan Bernal y Nairo Quintana las dos máximas figuras máximas estrellas del ciclismo nacional en la Higüeya que así se llama el tradicional premio que van a empezar bueno que ya están rodando los ciclistas y que van a disfrutar ahora en forma más adelante cuando ya nos acerquemos a la línea de beta estamos con el staff de siempre le damos el saludo a Nieves Moya que nos acompaña desde Madrid ya hay noticia hay una fuga no hay ningún colombiano en esa fuga tú tranquilo la gente ya se está instalando poco a poco frente a sus aparatos a sus medios de comunicación en la red buenos días para Nieves Moya qué tal cómo está usted muy bien muy buenos días para todo el mundo aquí estamos esperando el desenlace del trofeo Leigüeya muy bien perfecto ya untado de grasa de ciclismo venimos de una de otra carrera nos estamos preparando también para París Misa y don Chemo Quirós está con nosotros como siempre qué tal Chemo buenos días hola Rubencho saludo cordial para para usted para todos los compañeros para todos los televidentes toda la gente que está pendiente de esta transmisión un saludo para todos esta es una carrera de un día solamente se corre hoy no ha sido tradicional las victorias de Colombia en estas carreras de un solo día sin embargo esta prueba ya la ha ganado un colombiano Rubencho tiene montaña tiene montañita tiene sabrosura el golpe de pedal que a nosotros nos gusta está con nosotros también yo no Jaime Osorio muy temprano peinadito arregladito el hombre cambia de un sed a otro qué tal J buenos días hola Rubencho un abrazo para todos los seguidores de ciclismo en grande a esta hora en YouTube se corre en tierra italiana al lado del mar pero en terreno de montaña hay un buen serrucho como dirían algunos una seguridad de subidas cortas al final y este podría ser el aperitivo para ver a Egan para ver a Nairo y para no ver a Yustre el colombiano que debutaba hoy con uno de los equipos de segunda división de los equipos pro continentales que no tomó la partida en esta carrera de eso vamos a hablar más adelante correcto esa es una de las primeras novedades el colombiano que queda al margen y estamos todos acompañados en esta cita con el ciclismo internacional del profesor Saldarriaga el profesor ya le ha echado el vistazo al recorrido ahora se los vamos a mostrar el trayecto con todos sus baimenes sus curvas caminos y estrechos que tal profesor Saldarriaga buenos días buenos días cordial saludo a todos los televidentes de ciclismo en grande hoy una carrera importantísima vamos a ver cuál es la propuesta de algunos equipos con muchos favoritos que estarán en disputa en este trofeo y vamos a observar también cómo se están poniendo a punto los diferentes corredores top para la general del giro de italia esta es una carrera importantísima para ver cómo es la puesta a punto para esta competencia claro la gente está muy pendiente profesor Luis Fernando Saldarriaga por eso muy temprano en este canal de youtube ciclismo en grande estamos siguiéndole la huella no solamente a Nairo a Egan a los demás muchachos que se están mostrando ya en la vitrina internacional pegatina montoya que hace de Johnny Pacheco aquí con esta familia qué tal don pegatina muy buenos días muy buenos días Rubencho un saludo muy especial a todos nuestros espectadores a nuestros seguidores aquí muy contentos pues con el trofeo la es que esa pronunciación es medio complicado le cuento que aquí tenemos a cabeza y cola la cabeza es que el ciclista Santiago Umba el colombiano que corre por el equipo Bahrein es el más joven tiene 18 años y el más longevo de la carrera se llama David Rebellín que tiene 49 años gente ok no hay de para atrás yo puedo correr Lucho también 49 años tiene Rebellín que tal Lucho entremos en el relato ya hay fuguita y diferencia y el que mejor lo canta como en una afania el cantante Lucho Escobar bueno el cantante dice que yo me estoy metiendo en otros territorios pero aquí el que mejor afina en el tema ciclístico es don Lucho Escobar qué tal muy buenos días un abrazo Rubencho compañeros un saludo muy cordial dentro y fuera de nuestro país es un placer tenerlos a esta hora conectados ya en este gran trofeo de la Igeglia cuando tenemos 173 pedalistas que estaban programados para tomar la partida ya se han retirado siete un equipo en total el guillote victoria que no tomó la partida ya lo decían donde está el colombiano Cristian Yustre y también se ha ido Francisco Gavassi del Eolo Cometa son los hombres que abandonaron la carrera estamos empezando a subir la tercera protuberancia que nos va a definitivamente ya llevar al descenso para encontrar ese cerrucho estamos subiendo al testico el testico así se le llama son siete kilómetros doscientos metros con un promedio del cuatro punto cinco doce hombres en disputa de la carrera al frente que han tomado una luz importante de tres minutos y fracción y que vamos a estar contándoles lo que va a estar pasando con ellos definitivamente la diferencia se mantiene tres minutos quince segundos con relación a este grupo cuando se han quedado Nicolo Salvietti y David Perisco se han quedado los dos italianos se han soltado ya tienen una diferencia de treinta segundos y vamos a entrar en más detalles en breve en una carrera de doscientos dos kilómetros como no larguita larguita doscientos dos subiendo el testico se necesitan se necesitan muchos testículos para ascender esto y enfrentarlo cada que se puede los colombianos en el lote no hay novedad frescos que ahí están todos los que están participando en distintas divisas en distintos equipos y les parece vamos al trayecto a pegarle una miradita a este reto de doscientos cuatro kilómetros el profesor saldarriaca lo tiene ahí a la mano y nuestra producción con paolo y carlos julio aquí estamos hoy con todos los juguetes con estos compañeros que nos llevan imágenes sonido hasta todos ustedes así que pegatina profesor saldarriaca j chemo nieves le pegamos una miradita al recorrido en este momento bueno comencemos entonces diciendo como como lo estaba afirmando don lucho escobar que en este momento es una etapa de más de doscientos kilómetros y aquí está prácticamente el recorrido que usted está viendo en la imagen ya hemos recorrido prácticamente el primer la primera cima que se llama la cima para avena y viene ya el segundo premio de montaña que es el el testico como dice el rubencho que tiene siete punto dos kilómetros al cuatro punto cinco por ciento luego hay un descenso y cuando ya están faltando prácticamente unos ochenta ochenta kilómetros en un circuito donde siempre estarán subiendo dos premios de montaña uno que se llama cola michelli y la otra que se llama capo mele son subidas muy cortas pero hay una en especial que es muy fuerte son dos kilómetros al ocho punto dos por ciento y la otra al tres punto cuatro por ciento y pasan por allí en cuatro ocasiones ahora profe profe saldarriaga esa esa parte final ese circuito que tiene dos subidas cortas son subidas explosivas son subidas de pendiente muy exigente el el último el último tramo los últimos doscientos trescientos metros son casi que al diez por ciento qué tipo de ciclista podemos esperar que pueda sorprender un clasicómano más que un escalador claro teniendo las características y y que vamos a entrar a un circuito de casi cuatro vueltas de once kilómetros doscientos metros la aproximación va a ser muy importante y es claro atenderla la siguiente insinuación es que es para un clasicómano ya que es una subida corta y que necesita de mucha explosión sobre todo al final Nicolás Ceder es el que pone el paso en este momento al frente del grupo que tiene un capital de más de tres minutos se quedaba allá un corredor ya reseñado por Lucho Escobar está Yuri Holman todavía aguantando en el comando Pérsico era el que se quedaba no David Pérsico el hombre descolgado el grupo ya no va tan completo hay un poco de anarquía aquí en el trabajo que hacen al frente esos tres minutos más de tres minutos les da cierta libertad para acomodarse algunos chupando rueda por ahí está un ahí cuadrado muy encajonadito en una tercera cuarta posición el grupo atrás con los colombianos nieves hoy entonces las novedades del positivo no faltan en cada carrera nieves no los positivos la alarma el equipo que tiene que marcharse como sucedió también con el tour de Emiratos Árabe nieves efectivamente así ha sido no obstante el equipo yo creo que se ha presentado allí porque se tenía que presentar pero ellos ya sabían la noche anterior que tenían un positivo con COVID vamos a dejar claro que es COVID pero vamos que no obstante es una pena porque son siete corredores entre ellos un colombiano que podrían pues bueno haberse presentado allí y hacer algo que ellos necesitaban y es mostrarse al público retornando a estas transmisiones le damos la bienvenida a Carlota no nieves la hija de que llegó muy bien no la hija de Rigoberto Urán está muy bien muy feliz esa familia no una sonrisa para ellos ya lo creo creo que le han hecho la la cesárea a su esposa a Michelle pues bueno desde aquí les deseamos que se recupere pronto la esposa y que la cría sea vamos lo más rápida y lo más maravillosa posible de mujer a mujer ahí está el saludo en este momento que acompaña la felicidad de la tranquilidad ya después del parto a don Rigoberto Urán que retornará a la temporada huevo con Lucho Escobar esto se está moviendo atrás como que empuja el lineos veo toda la banda de lineos por allá entre veradita en las primeras líneas de flotación Lucho te escucho correcto así es mi querido Rubencho se van acomodando tratando de mover atrás se se ha presentado un poco de descuento no realmente el descuento es frente a Salvieti a Perisco quienes han tomado ya 45 segundos de desventaja con relación a los 10 hombres que van al frente 10 hombres que van tirando por parte de Stanilkop el hombre del Astana por Nicolás Cedet un hombre para tener en cuenta Yuri Holman está también al frente Matías Vais está allí el italiano Haile Machal del Mulu Kinfi está John Archibald Unai Cuadrado Matías Basek Belijo Stonic y Alexandro Iachi esos son los 10 que están flotando a 45 segundos los dos italianos Salvieti y Perisco y a 2 38 el grupo donde vienen tirando los cineos donde viene tirando el trek que tiene hombres tiene cuatro hombres el trek hoy favoritos para ganar la etapa ya estaremos seguramente con nuestros compañeros analizando quiénes son los favoritos quiénes son los que pueden estar y estamos observando también un buen debut que esperamos lo tenga Sebastián Henao el colombiano el antioqueño Sebastián Henao que va en compañía de Bernal aunque el INEOS tiene un hombre importante allí como Kiatosky Kiatosky que es el hombre que empieza a ponerle el frente a la a la a la brisa ahí está Bernal muy a la expectativa de lo que está pasando te escucho atención al paso del testico primer lugar para Yuri Holman segundo lugar para Nicolás Edet y tercer lugar para Unai Cuadrado esos son los tres primeros en este premio montaña del testico ahora vendrá el descenso correcto es lo que estamos pendientes entonces el descenso porque ahora sí nos vamos al cerrucho para pasar por allí por por donde ya no lo había advertido Edgar Pegatina Montoya por Carlos Micheri Carlos Micheri que es un dos kilómetros nada más pero durísimos al 8.2 mi querido Chemos Quirós bueno hablemos un poco de lo que es una carrera de estas estas carreras de un día se denominan clásicas Edgar clásicas y y normalmente no se hacen en Colombia aquí en Colombia con excepción de los campeonatos nacionales que es un día de competencia de más de 200 kilómetros este tipo de carreras no se hacen en nuestro país por eso no encontramos tantos ganadores de clásicas en Europa por ahí tenemos a alguien José Serpa tenemos por allá en la subida al alto del Naranjo por allá en Oviedo que ganó a Lirio Chizabas y rebuscando un poco más hacia atrás encontramos oigan esto a Cochise Cochise ganó dos clásicas la de Camariaro y también ganó un premio por ahí en Portoleto que ganó un kilómetro 18 kilómetros contra reloj pero no somos especialistas precisamente por eso porque en Colombia muy poco se corre este tipo de carreras ya que te metiste ya que te metiste en ese tema histórico Chemo esta carrera esta que se está corriendo hoy en la Igüeglia comenzó en 1964 son 58 ediciones con la de hoy y la ganaron entre otros Eddie Merckx que la ganó en el 73 y en el 74 la ganó Freddy Martins en el 77 para poner algunos de los históricos el año pasado en su última edición el ganador fue Giulio Chicone y un un ecoterráneo suyo Chemo la ganó en el 2014 José Serpa Miguel Rubiano por Colombia había sido segundo detrás de Moreno Moser en el 2012 ese el recuento de lo más importante en la historia de esta carrera Giulio Chicone es el actual campeón le ganó el año pasado a Vinimán Grimay el Eritreo y a Diego Rosa ese fue el podio del 2020. Jota si me permites lo que sí te puedo decir es que es una carrera con muchísimas anécdotas pero a Pipo Posato le llaman el señore Igüelia y es porque es el poseedor del récord con tres victorias en este momento. Ajá el dueño de la carrera el que ha dejado su propio registro cómo no ahora está observando la labor ahí de Moscón Gianni Moscón que también estaba colocándose en el Ineos y aparecía Carlito Rodríguez que dicen es el nuevo fenómeno del ciclismo en español alcanzamos a observar el número setenta y siete también rodando el Arkea donde está Le Danua mira aparece ahí Le Danua el hombre con la gaviseta del Arkea pero es francés ¿no? el muchacho no puede ser de otra parte con ese atallido está Nairo Quintana le quiere todo el equipito entero nos gustaría saber Edgar Pegatina Montoya en un momento el paso del lote por el premio de montaña porque ahí ya se adivinan algunas posiciones algunas visiones las aspiraciones de los hombres importantes que se van colocando como por ejemplo ese Gorak Dominic de este no lo conocemos mucho Ricardo Luca también está ahí asomándose momentáneamente en la cabeza del paquete hay ciclistas de todo lado igualmente Peyo Bilbao corriendo en el día de hoy con el equipo del Bahrein que aparece sobre el costado izquierdo en esa línea estamos a propósito de cubrimiento con Radio Vía en Boyacá esta ruta de campeones igualmente sintonizados con Caracol Radio Sevilla en el norte del Valle de Lugarvín Zona Teortúa y en la ciudad de San Cristóbal con contacto nueve tres siete máximo nivel el capitán Alirio Macabeo esto hace parte de la red en Suiza saludamos a Ovidio Gómez también está viéndonos y escuchándonos más que todo esta es una transmisión con audio muy radial muy de la época nuestra del estilo colombiano estamos muy bien conectados no pegatina qué mensajes van llegando a esta hora en el momento en que todavía nos queda un resto de kilómetros entre otras cosas cuando nos queda para la meta Edgar Pegatina Montoya bueno si Rubencho atención que en este momento nos quedan ochenta y siete kilómetros para llegar a la meta yo creo que pronto político menos pero mire que los equipos que están tirando setenta y cinco aquí está marcando setenta y cinco kilómetros para la meta en este momento le cuento Rubencho que en este momento en la diferencia que son de dos minutos y veinticinco segundos en el premio de montaña los dos equipos que están persiguiendo son el Ineos que se pone adelante Sebastián Henao que es el primero que ponen a trabajar todo parece indicar que el gran favorito es Kiatowski de este equipo porque inclusive en la foto de presentación del equipo de la carrera pusieron fe a Kiatowski y no a Egan Bernal también hay que decir que el otro equipo que está persiguiendo es el TREG parece que la responsabilidad de la persecución la tienen el TREG y el equipo de Ineos porque se creen favoritos de la carrera por eso ya empezaron a descontar a dos veinticinco para que lleguen entonces al momento de la de la llegada bueno atención atención que sí no antes antes de los mensajes mire el TREG trabaja porque Julio Chicón es el actual campeón y quiere repetir es es tal vez el candidato el primer candidato para tratar de buscar la victoria y repetir el título del año anterior y el Ineos obviamente tiene a Kiatowski y podría ser apuntarle con con un hombre como Kiatowski pero recordemos tiene a Egan Bernal también en esta carrera que seguramente quiere seguir mostrando las piernas exhibiendo su condición de cara a la preparación del Giro de Italia. Paolo Arenas es nuestro productor también hoy en Llave con Carlos Julio Arcila el negro que nos está acompañando desde hace rato bueno algunas clásicas ya atrás y estaremos preparándonos también para la Estrada de Villanque pregunto nieve se hace o no se hace la carrera el problema de Siena aquí la funguita se mantiene tranquilos a los seguidores que todavía no ha llegado el momento clave el de la batalla pero preguntaba por la carrera del sábado porque está embolatadita que Siena está en la zona roja de contagios nieves efectivamente está en la zona roja en este momento tienen muchas restricciones pero bueno yo pienso que sí que se va a hacer es una carrera emblemática es una carrera del pueblo y no creo que la dejen perder precisamente en este en yo pienso que se hará y que se hará con muchos honores porque es una carrera realmente fantástica y allí estaremos no don pegatina montoya confirmamos entonces nuestro cubrimiento si todo parece indicar que el hombre por colombia que estará asistiendo al Estrada de Villanque por ahora es Nairo Quintana Nairo perdón 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 Egan Bernal Egan Bernal es el hombre que estaría en la carrera de la Estrada de Villanque no no tiene que ir donde vaya Egan si Egan va a motilarse ir a acompañarlo que Egan va a ir a cine a comer grispetas uno tiene que estar ahí como están detrás de James Rodríguez Falcao tose ahí hay una cámara está tosiendo Falcao entonces se trata de estrellas grandes del ciclismo Chemo esta carrera no la ganó el veteranísimo José Serpa que tiene como mil cabezas de ganado Chemo y es paisano mío ganó en el 2014 en el 2014 ganó José Serpa esta es una carrera de super aquí van a ver que si es una carrera normal se van a volver grupos y grupos y y grupitos y grupetos como dicen en Europa es una carrera muy dura es una clásica característica de esas que al final la ganan esos clasiqueros que aguantan que aguantan que atacan porque aquí llegará el momento que se van a quedar seis siete ocho corredores adelante para disputar la carrera de manera que es algo maravilloso que Colombia a pesar de no ser especialista en este tipo de pruebas ya la haya ganado con José Serpa bueno se llenó la sala jota cuánto le cabían al teatro palermo ya tenemos como cuatrocientos en platea ok allá vimos Tarzán vimos Superman uno Superman dos en el teatro palermo pero ya tenemos platea Edgar y hay mensajes de de nuestros seguidores que vale la pena empezar a destacar está conectado Wilson García dice que hoy gana Nairo está conectado Leonardo García no sé si será hermano de de Wilson dice que saluda desde Bogotá Alejandro Uribe también desde Bogotá Julián Vera Guillo Gómez Julián Vera dice que está desde Tangamandapio no le creo pero pero bueno él dice que está ya Maleja Cruz dice gracias por la transmisión está en Cartagena Maleja Fabiana Costa dice eh que Chemo sabe mucho dice Fabiana Costa eh bueno es ese sincha de Chemo radio él tiene él tiene algunos que yo no sé creo que les manda el sobre para que hablen bien y hay un libro por ahí que lo están leyendo mucho como como perder el tour en la última etapa contra el reloj Orlando Cuervo dice saludos desde Neiva cuando aparece Cabargo en escena cuando aparece Cabargo en escena está preguntando Luis Cuenca también nos saluda desde Panamá desde el sector de Chiriquí Luis Fernando Rivera dice que se va con Egan ya enseguida más adelante sobre las nueve de la mañana voy a abrir la casa de apuestas eh don Rubén Darío Arcila porque esa se abre a las nueve de la mañana cuando esté más filtradito el lote cuando sean quince veinte veinticinco los hombres que sobrevivan a este castigo permanente donde pues hay que estar eh superando esta montaña la Pasadena es que se llama Parabena Parabena que es uno de los puertos míticos del día de hoy en el relato el gran Lucho Escobar estamos con la prueba el trofeo que nadie sabe bueno yo lo pronuncio la y huella esa es más o menos cercana la pronunciación de este sector en el norte una carrera que no es de ayer que hace mucho rato se está corriendo la inclusive la ganó el mismísimo Edi Merz don Lucho Escobar Lucho te escucho sí señor eso es más más fácil entenderle a un gringo con una papa en la boca que que poder pronunciar la igleguia donde está se están llevando a cabo esta carrera señoras y señores estamos a nombre de coordinadora coordinadora que recoge y entrega contra el reloj llevándoles a ustedes estas imágenes igualmente a nombre de GW con sus bicicletas y bike y bike la bicicleta electrónica que se ha tomado en las grandes ciudades y bike desde dos millones novecientos noventa y nueve mil pesos y bike para que no te quedes en los trancones no llegues tarde al trabajo y bike de GW bicicletas chimano ahí está el grupito ahí se mantienen los diez hombres te escucho espere le pregunto al italiano a ver cómo cómo es el tema ahí lo escuchó vuelvo y vuelve le pregunto señor italiano cómo se dice si lo escuchó la igüeglia yo le entendí que hay huella y es que así suena la igüeglia la igüeglia la igüeglia la igüeglia sí correcto aquí la que habla italiano soy yo con lo cual la igüeglia ella tiene el mecánico al lado ella la que sabe cómo se le gustan las tuercas no 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 es que tenga el mecánico es que he estado allí treinta años con lo cual treinta años en los que no viviste no es que así no nos cuenta cuántos años llevaba ahí vamos ahí vamos sumando treinta en italia aquí bueno ahí vamos ajustando poco a poco amigos estamos entonces en la carrera de un solo día esto es para hoy y no tiene mañana para pasado mañana mejor dicho para el sábado tendremos la estrada de bianque que traduce a ver nieve ya que estamos contigo traduce que la calle blanca o que ruta blanca cómo es eso no lo he leído estrada de la estrada de bianque a la calle la calle la calle es vía la estrada es carretera ah ya ah perfecto entonces la ruta de color blanco la debe ser por la nieve o que que todavía cae a esta altura y ya debe venir el nombre creo yo no creo que era antiguamente parece ser que sí que caía bastante nieve cualquier carrera y trofeo clásica italiana que se gane entre las alforjas de el el historial de cualquier ciclista dígame don pegatina montoya última diferencia un minuto cuarenta y cinco segundos la diferencia de los doce punteros no ya diez diez porque pasaron los otros dos chicos a cincuenta segundos cincuenta y uno cuarenta y cinco el lote les recuerdo que estamos con ciclismo en grande originando para nueve tres siete máximo nivel en la ciudad de san cristóbal territorio venezolano un abrazo para venezuela igualmente estamos en el ecuador con nuestras emisoras en ibarra está igualmente radio mía en territorio de boyacá encadenado con ruta de campeones y caracol radio sevilla en el norte del valle con don guervinson a tortúa el valle como que aplazó su clásica para el segundo semestre se recorta la diferencia lucho están respirando cerca los hombres del lote empieza a rendir sus frutos el trabajo del lineos merra lucho escobar ahora entran en un descenso raudo un descenso rápido después de haber cruzado ya por este segundo puerto de montaña duro el tal vez el más pronunciado que teníamos en la mañana de hoy a sesenta y siete kilómetros de línea de meta sesenta y siete kilómetros de línea de meta son los hombres que están moviendo la carrera atención que estamos ya sobre tres horas veinticinco minutos de carrera y la diferencia se mantiene como lo decía pegatina cincuenta y dos los dos hombres que flotan y el grupo a uno cuarenta y seis señoras y señores este ciclismo en grande llevándoles el trofeo de la igueglia a todos ustedes aquí a través de ciclismo en grande empezamos un descenso raudo para luego hacer una hacer una especie de travesía y empezar a buscar este serrucho de cinco de san michel que son o de cola micheri cola micheri de dos kilómetros al ocho punto dos por ciento está bastante pronunciado te escucho es que estoy muy emocionado y se me pone la piel de gallina cada que dice serrucho voy a meterme a la política en estos días y entonces esa palabra la tengo que aprender de memoria mi querido lucho deben estar felices los políticos escuchándote adelante lucho que te interrumpí tranquilo está trabajando el trek el trek sagafredo es el que ha aparecido al frente ya le decíamos tienen cuatro hombres metidos allí dentro de este grupo cuatro favoritos que cuando se abra como en la casa de apuestas como dice usted con jota jota varela que jota jota varela jota jota osorio cuando se abra la casa de apuestas de jota jota osorio pues vamos a desmenuzar esa mazorca a ver quién más monedas y quién más bitcoins le va a poner sobre la mesa yo no tengo más de 10 yo no tengo más de 10 te escucho quien me llama oiga no yo mire luchito me escribe aquí chucho piedraíta que volvió al orgullo paisa y me pregunta esa carrera termina subiendo entonces hay que trasladarle la pregunta a don edgar pegatina montoya que se sabe todo edgar usted esta etapa de porque es que vamos a pensar en los colombianos y nosotros cuando vamos montaña nos encanta esta etapa de hoy termina o mejor esta carrera de hoy termina subiendo no esta etapa de hoy termina bajando son más o menos pero no pero la bajada son solamente dos kilómetros no es nada más hay una pequeña subidita la última subidita tiene solamente una un ascenso a de dos kilómetros al 3.4 por ciento y luego un descenso de dos kilómetros para llegar a la meta bueno una una pregunta para el profe saldarriaga a propósito de ese final hay una subida y termina termina bajando está santiago buitrago hablando de los colombianos con el barén está egan y está sebastián enao que están con el ineos está nairo obviamente con el arkea está daniel muñoz y está santiago umba que están con el androni esa es la presencia colombiana de esos nombres profe cuál podría tener eh digamos esa esa punta de velocidad y esa capacidad en el descenso para sorprender si llegan el grupito de adelante no sabemos si alcancen a estar en el grupito de adelante pero en caso de una situación de carrera donde llegan diez doce coronan el puerto y quedan dos kilómetros cuál de esos colombianos podría ser el que tenga la condición para sorprender bajando bueno aquí lo que hay que analizar es que la disposición táctica del ineos hoy pusieron de tempista de o sea de colocar un correr de ritmo ritmo para controlar la fuga a sebastián enao yo creo que no no tendría la opción de ir a pelear esa esa esta competencia está la posibilidad de santiago buitrago pero si lo dejan a lo último y no tiene que colaborar mucho a morick ni a pello bilbao entonces ahí entra a jugar la 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 parte táctica y por otro lado yo creo que el ineos eh van a estar eh confrontados eh por la aproximación que haga Puccio después de este sitio que vamos a tener hacia el premio de montaña Puccio va a ser una una un referente importante entonces creo que dejarían a Bernal para lo último lo mismo que a Kiatowski en ese orden de ideas yo creería que Bernal eh tiene un poquito más de punta de velocidad perfecto gracias profe muy amable estupenda esta intervención eh nos deja ahí la reflexión del profesal Dariaga atención van a cazar a Pérsico y van sobre Salvieti que ya empiezan a mirar un poco hacia atrás estos dos pedalistas fueron los primeros que perdieron contacto con el grupito el grupo de la aventura en el día de hoy quedaron descolgados hace rato y el pelotón ya se acerca respira cerca eh muy Rubencho 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 se chocó se chocó el carro del Duconi se chocó el 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 uno de los carros acompañantes no es grave pero ahí lo vemos alcanzó a perder casi que el bomber adelante el carro del Duconi con accidente en ese momento la tonería y pintura entonces para este en lo que estamos Lucho nosotros todos ya estamos de la tonería y pintura oye el grupo de punta dígame perdón Rubencho es importante ese Duconi porque ahí está David Valerini que es el el hombre que más ha ganado este año ha obtenido tres victorias David Valerini y es el hombre la carta que tiene el equipo Duconi que esté para esta carrera exacto no pierda las esperanzas don Chucho Piedradita está corriendo con cuarenta y nueve años encima el corredor al que se refiere aquí Edgar Pegatina Montoya y Chucho sigue tomando tinto no lo invita y sigue tomando tinto en más de un velorio Chucho Piedradita Matías porque es que la otra vez Cochise Cochise se le fue la mano la otra vez como a Poncho con Oñate y entonces lo estaba despidiendo como como le pasó en la tarima a Poncho Zuleta pero Piedradita es muy veloz mentalmente le dijo tranquilo Martín que yo voy a tomar tinto todavía en más de un velorio Chucho Piedradita es la cafetera más rápida que tiene el ciclismo y señores eso es lo único que invita por el aroma por el aroma yo lo sé sí señores Rubencho última diferencia última diferencia un minuto ya el grupo principal absorbió a Pérsico y a Salvietti que eran los dos que estaban flotando así que la situación de carrera nos queda con diez hombres en punta que son Matías Vais John Archibald Unai Cuadrado Nicolás Cedet quince Hailey Mitchell Nikita Stanlov Berlico Stogin Matías Becker Juri Holman y Alexandro Yachi esos son los diez que van adelante y el grupo a un minuto se le va a ir encima Subito Cárdenas también recibe nuestro saludo ahí está reportándose desde Capacho en el sector del Tachira al Tato Sanín también en la ciudad de Pereira nuestro abrazo Tato ha estado en muchas vueltas al Tachira por allí estuvimos compartiendo en Radio San Sebastián en el circuito líder son las revisoras que se van sumando a este cubrimiento en las redes que hacemos con ciclismo en grande algo me decía Chemo estaba pendiente si bien adelante no que que decía yo que no no están algunos de los grandes clasiqueros o clasicómanos como lo llaman digamos Philippe Gilbert no está por allí no los veo pero hay unos corredores como velerini que podrían estar ahí esta carrera es para los rudos esta carrera es para los corredores que soportan y aguantan como el palo de punta como dice Lucho Escobar estos corredores al final de Colombia yo veo fuertes Egan Bernal por su por sus galones veo muy fuerte a Nairo Quintana que podrían ser los corredores a estar allí pero esta es una prueba que dentro de poco comenzará a apurar este estos corredores que tienen la posibilidad de llegar y el Ineos es el tiene un corredor importantísimo para ganar que ya fue campeón del mundo como lo es Kiatowski de manera que creo que Bernal antes que tratar de ganar estará para ayudarle a su compañero si don Edgar cuando te cuando quiera tenemos al único ganador por Colombia de esta de este de este trofeo don José Serpa no y es que quedan muchos kilómetros todavía más de 60 kilómetros para línea de metro y esto nos permite ir con este hombre que era también era clasicómano en sus momentos y se dio el lujo yo lo recuerdo la última vez en hacer un punta a punta entre Ureña y el Cerro del Cristo pero es que vieron el banderazo al estilo Álvaro Lozano recuerda usted profesor Saldarriaga la vez que sufrimos llegando a Zaragoza con Alvarito y Zaragoza veníamos de Benazque veinte de cuántos kilómetros de fuga doscientos veintiocho kilómetros más o menos en fuga llegó a tener más de veinte minutos de diferencia de esas fugas de esas cabalgatas al estilo Tomás de Yen le encantan a José Serpa así que bienvenido este hombre que ha ganado en todas partes en todos los sitios el rey de Malasia en una época esa era su propia carrera don Pegatina Montoya. Sí, sí, muy buenos días a don José Serpa complacido en tenerlo en esta transmisión que en este momento estamos para todo el mundo. Bueno, José, cuéntenos en el año dos mil catorce que usted ganó esta esta carrera, ¿cuáles eran las características para que la gente también conozca cómo es la característica de esta carrera? Buenos días, José. Muy evidente y bueno, contento de estar compartiendo con ustedes aquí en este momento. Sí, el dos mil catorce tuve la oportunidad de participar y ganar esta carrera bastante dura donde estaba con el equipo Lampre Mérida. Se hizo una carrera en la primera clásica de primavera en Italia y tiene tanta importancia, la han ganado grandes corredores como Lanzantro, como Abraham Olano, con participaciones como Rodan y bueno, grandes corredores del Mundial, la han ganado Vicenzo Níbal y el equipo que se ha ganado. La verdad que es bastante difícil, complicada porque tiene bastante montañas, o sea, no son montañas tan largas pero sí que hacen la selección. El año que yo gané tenía un motor en fuga que fue Patrick Sengkiewicz, donde le pude ganar el embalaje final. Atrás venía un lote muy selecto, venían unos 10, 15 corredores, cuando eso estaba el Team Colombia también allá, que también ayudaban a la persecución y nos estuvieron dando la cacería y al final yo fui el campeón de esta linda carrera. Bueno, a propósito de esos corredores, con el saludo cordial, José, yo a José Serpa lo llamaba el marino Lejarreta colombiano porque corría tour, giro, vuelta, sin inmutarse, corredor muy fuerte. ¿Quiénes eran los, recuerda los rivales, los grandes corredores que estuvieron en el 2014? ¿Quiénes eran los chachos? ¿A quiénes fue que usted les ganó, José? Bueno, recuerdo que estaba, segundo hizo Patrick Sengkiewicz, tercero hizo Pascal, cuarto hizo un compañero de equipo, Diego Ulisse. Bueno, estos son los cuatro nombres que recuerdo. Estaban grandes figuras como Nibali, como Vaso, como Scarponi, Posato. Habían grandes corredores del ciclismo y, bueno, principalmente italianos. No, no, no. Yo a don José le quería preguntar. Usted que conoce esta carrera, ¿qué opciones le ve a Nairo Quintana y a Egan Bernal? Bueno, es una carrera que, la verdad, es muy selectiva porque la última subida casi normalmente está a cinco o seis kilómetros e incluso hasta diez. Depende de los años. Este año no sé exactamente cómo va a ser el recorrido. Entonces, esta carrera también es para un corredor rápido o un corredor que llegue en solitario. Entonces, para Nairo va a ser difícil ganar porque normalmente llega un grupito de veinte, veinticinco corredores, al igual que Egan. Tendrán que atacar de lejos en el puerto y, bueno, tener la capacidad de sostener la ventaja que saque en el puerto para llegar a la meta. Muy bien, yo aprovecho aquí la presencia de este hombre que tiene muchos kilómetros en las piernas. ¿Alguna vez manejó el récord del, cómo el, el kilometraje, el mayor kilometraje en la temporada de los ciclistas colombianos Serpa cuando iba por todas partes? Quiero preguntarle ahora por su futuro. Está sonando mucho el Team Cartagena, el equipo de Bolívar, ahora que le veo la B de Bolívar ahí en la gorra, a Chemo Quirós. Le quiero preguntar por este equipo donde también se está mencionando a Félix Barón. Ustedes estarían al frente. ¿Cuál es la suerte, lo que viene con el Team Cartagena? José Serpa. Pues es un sueño hecho realidad, pues siempre hemos tenido la ilusión de tener un equipo profesional en la costa. Ahorita se nos está dando la oportunidad de tenerlo aquí en el departamento de Bolívar con la ayuda de Cartagena también. Y bueno, yo creo que estoy muy, importante para toda la región Caribe, poder tener un equipo profesional y poder estar en todo el calendario nacional. Es un equipo de corredores muy jóvenes, de corredores de la región, de la gran mayoría de aquí del departamento de Bolívar y de Cartagena. Por el momento, pues, habemos los corredores ya con muchos nombres, como Félix Barón y mi persona. A Félix, como todos lo conocen, pues, ha estado en participaciones internacionales, estuvo en el Team Colombia, estuvo en el Illuminate. Yo creo que somos dos grandes referentes del ciclismo de la costa y que hacemos parte de esta nueva familia que es el Team Cartagena. Vamos de la mano con un gran empresario y dirigente deportivo como es Dume Turbay. Y bueno, vamos para adelante, esperamos estar en todo el calendario nacional. Y la idea es crecer y volver un equipo de la región Caribe y participar a nivel nacional e internacional más adelante. Bueno, José, con el cordial saludo. ¿Cuál es el calendario que tiene el equipo para esta temporada de 2021? Como todos saben, pues, por esta cuestión de la pandemia, hasta ahora estamos confirmados en Vuelta a Tolima, que está confirmada el calendario nacional. También tenemos pensado ir a la Vuelta a Colombia y viendo todo el calendario nacional. Estamos esperando solo que en las carreras. Oiga, José, ¿tienes candidato para hoy en el trofeo La Higüeglia? No, hay, sí. Muchas gracias, cordial saludo a todos los televidentes de ciclismo en grande y, bueno, un fuerte abrazo a todos. Y la verdad, muy feliz de haber compartido esta mañana con ustedes esta lenta transmisión de una carrera que tuve la oportunidad de ganar. Chao, chao, nos hablamos. Bien, bien. Chao, chao. El que te estaba preguntando es el que maneja el casino. Por eso. Estoy desesperado, pero dije que a las nueve abría el casino. Fue error vivo porque yo dije... No, y además es a las nueve. Yo todavía no voy a abrir el casino porque la fuga sigue y todavía no la alcanzan. Perfecto. La diferencia no es mucha, pero la mantiene. Se mantiene el pulso entre el lote donde trabaja el Ineos. Es el que más se destaca. Y Sebastián Henao que asoma de vez en cuando la cabeza colaborando haciendo el relevo permanente en ese lote grandísimo donde hay tibopinó. Está Vincenzo Nibali, entre otras de las grandes estrellas. Y están los nuestros. Se encuentran Nairo Quintana y Egan Bernal. Esta es una transmisión de ciclismo en grande que va muy lejos. En San Cristóbal estamos con la 937 máximo nivel. Estamos igualmente en Ibarra con Radio Premiere y conectados con Caracol Radio Sevilla en el norte del Valle. Lo mismo que Ruta de Campeones y Radio Vía en el departamento de Boyacá. Volvemos a ordenar Jota la carrera al aire, Jota. Está sencilla el orden de carrera. Hay una fuga de diez hombres, que es la fuga del día. Eran doce, ya quedaron solo diez. Y el grupo principal, donde están todos los colombianos, está marchando en este momento. Son cincuenta y seis, cincuenta y cinco segundos. La diferencia, el grupo sigue descontando los diez de adelante. Ya no tienen el acuerdo de trabajo que tenían al principio de esta fuga. No tiene mucho futuro. Se les va a venir el grupo encima y ahí están todos los colombianos. Sería bueno hablar de Umba, hablar de Buitrago, profe Saldarriaga, que son los nombres o los apellidos de colombianos que empiezan a aparecer este año, que ya apareció, por ejemplo, Umba en la Vuelta al Táchira, dando un buen golpe de opinión. Hablar un poquito de esos chicos nuevos que entran ya a este escenario internacional y que seguramente van a ser figuras más adelante. Yo creo que Buitrago es un corredor que se acomoda mucho a las carreras de una semana y de tres semanas. Es un buen referente porque tiene un perfil de escalador bastante bueno. Es un corredor que tiene en su fortaleza el ritmo. Es un corredor que también puede sprintar demasiado bien y tiene una característica muy importante. Y es que se acomoda muy bien a las circunstancias tácticas del equipo. Obviamente está en ese proceso de adaptación del modelo táctico del equipo, pero creo que podría ser buena referencia. Y para Umba, un corredor que es rápido en las llegadas, están descubriendo en él su perfil, digamos lo de clasicómano. Si se podría llamar así como un corredor más llegador, más intuitivo, con más despliegue en la parte física, sobre todo en estas clásicas. Vamos a ver si la distancia no es mucho para él porque recordemos que es un corredor que es de primer año de sub-23 y entonces la distancia le puede jugar una mala pasada en estas distancias. Perfecto. Esto es Ciclismo en Grande, con coordinadora, mensajería, paquetes, mercancías que recoge y entrega contrarreloj. Clear Fai. Vamos a ver a quién le toca la sonrisa del triunfo en el día de hoy. Decía Serpa que hay que llegar en solitario. Hay que tratar de llegar en solitario el que quiera ganar. GW, bicicletas y farmacer. Veinticinco años de experiencia. Sobre la derecha observan ustedes el listado de los hombres que van allí. Parece que los escaladores son un ahí cuadrado que pasó segundo o tercero en el previo de montaña. Mejor dicho, en el marcador. Y estaba también Holman. A ver, yo busco a Holman. Exactamente. Ahí están, lo tienen en el listado. Esa es la situación de carrera. Y el kilometraje, el sube y baja un tobogancito que va hacia el punto de meta donde hay que tratar de llegar en una cabalgata en solitario Pegatina Montoya. A diez kilómetros en este momento del primer ascenso de este premio de montaña que es al ocho punto dos por ciento. Aquí vamos a empezar a tener gente hacia atrás. Y la diferencia, ¿cuánto le marcan el cronómetro, don Pega? Porque estos se sostienen los de punta, ¿no? Sí, cincuenta segundos. Cincuenta segundos la diferencia. Perfecto. Vamos a ver, esto se va desbordando y otra situación, otro escenario. Será distinta la escenografía en la cabeza del gran pelotón. Saludamos a nuestros seguidores. Pacho Cristancho, ahí muy atento del sonido. Lo mismo que Chuito Cárdenas. Pacho Cristancho, el calidoso de Sogamoso también. Ahí reportándonos la gran sintonía. John Henry Sarmiento. José Baudirio Cepeda. Esta es la gran familia de ciclismo. Toda reunida alrededor de este micrófono de ciclismo en grande. En el relato, ¿qué ves por ahí, pegatina? A ver, ¿estás multiplicando, sumando, restando? ¿Qué estás viendo? No, le cuento un mensaje muy especial que recibí. Resulta que Santiago Umba pertenecía al equipo de ingeniero de vías del equipo de Boyacá. Es un equipo de arcabuco. Es un equipo que inclusive ha llevado a sus ciclistas a probarse en Europa. El señor Pedro Contecha, que es el dueño del equipo, lamentablemente le dio COVID el 5 de enero. Y apenas hace tres días salió de cuidados intensivos. Hoy está en la clínica. Todavía no se ha recuperado porque tuvo secuelas. Pero quería escuchar la carrera. Está escuchando la carrera. Don Pedro Contecha, un saludo muy especial. Gente como usted necesita el ciclismo. Gente como usted, que es el que le da el valor a nuestros ciclistas colombianos. Entonces es muy importante realmente lo que pasa con Don Pedro Contecha. Y queremos tenerle un mensaje de agradecimiento y de fuerza. De que estamos haciendo mucha fuerza para que salga de estos momentos difíciles. Y que siga apoyando el ciclismo como lo ha hecho en Arcabuco, Boyacá. Arcabuco, la tierra de las almohábanas. Tuvimos un galán de la televisión cuando Chemo y Nieves veíamos televisión en blanco y negro. Era el galán de Arcabuco, Hugo Armando. Era el actor de la época, Hugo Armando. De ese léxico lo maneja mejor mi querido Jota, que tiene hermanos que son actores. Además de la televisión internacional, esto aquí tiene mucha farándula. Amigos, en el día de hoy, la fuga al frente, lote completo. Ahí estamos con nuestros patrocinadores, Álvaro González. Un saludo para especial, para Don Álvaro González, que le gusta tanto esto del ciclismo. Está pendiente, no solo de los élites, la rama, las damas, las ramas inferiores, los juveniles. Todo desde la raíz. Don Lucho Escobar está en el micrófono de ciclismo en Grande Caracol Radio Sevilla. Ruta de Campeones y Radio Premier Eribarra. Adelante, Don Lucho. Cuando Rubencho estamos a 50 kilómetros de línea de meta, 50 kilómetros de línea de meta, hemos rodado ya 3 horas 48 minutos 25 segundos. Se mantienen los 10 hombres en punta. La diferencia ha crecido. Es una zona de transición, lo habíamos advertido. Y en esa zona de transición, los 10 hombres que van al frente se han puesto de acuerdo. Han trabajado como enanos. Stalnov al frente, Nicolás Edep. Todos colaboran. Hay acuerdo a Archibol, El Español Cuadrado, Matías Basek. Atrás y el grupo se ha relegado un poquito. Se ha tranquilizado porque sabe que le quedan todavía cinco puertos de montaña. Hay que ascender allá al puerto de montaña de Colamicheri, que aunque son dos kilómetros, nada más es durito, al 8.2. Estamos a nombre de Clear Fight Colombia. Anímate a vivir una experiencia única y con la última tecnología para tener una sonrisa que nunca imaginaste. Para más información, entra a nuestra página web y entérate de todo lo que tenemos para ti. www.clearfai.com.co GW Bicicletas es la marca de los colombianos que te da el poder del cambio ahorrando tiempo y dinero con la nueva e-bike Bogotá. Encuéntralas en las principales tiendas del país a un precio sugerido al público de 2.999.000 pesitos. No más trancones. Así que nos vamos con coordinadora. Vamos a ver a quién le va a pitar el camión hoy de coordinadora. Coordinadora que recoge y entrega contra el reloj y con Pharma Laser, laboratorio Pharma Laser de Cali. Pharma Ser, perdón. Pharma Ser, son los laboratorios que son de Cali para Colombia. Pharma Ser de Cali para Colombia. Siempre pensando en los colombianos. El grupo trabajando al frente. La diferencia se mantiene ahora de un minuto que alcanzó a bajarla. Volvieron a elevar a 2.05. Acomodaditos. Ahí están trabajando muy bien los 10 hombres de punta. Cuando estoy observando ahora me muestran la parte posterior de la carrera. Y veo a la gente del Trek colocándole el pecho a la brisa. Hombres importantes que están allí. Como Giulio Cicconi, que lleva el portal número uno y que está defendiendo la carrera en el día de hoy. Cuidado con Bouke Molema, que también ha venido enchufadito estos días. Y el propio Vicenzo Nibale, que ya no tiene mucha gasolina, pero que siempre será un gran animador. Mikel Landa, la gran incógnita del Barrey. Y Peyo Bilbao, son dos hombres claves que tiene. El equipo del Barrey, mientras que el Ineo trae en guardadito a Michael Kiatowski, Egan Bernal, que hace el trabajo, y Sebastián Henao, que ya lo explicaba el profesor Saldarriaga, para hacer su trabajo allí como perro de presa. ¿Qué va a pasar con Daniel Muñoz, el de Landron y Yacatoli, y con Santiago Umba? Esa es la gran incógnita que tenemos en el día de hoy. El trabajo es homogéneo. Se ha enfilado de nuevo el lote en la parte posterior. Empiezan a trabajar los David Vilela. El Bobby Star que aparece sobre un costado. Está saliendo allí González. Abner González no se acomoda todavía. Aparece Ropero, Alejandro Ropero y Unai Cuadrado. Los hombres que están al frente todavía pasan para trabajar y cuidar esa posición. Recordemos a quienes llegan apenas a nuestra información que el equipo Gioti-Victoria-Sabini-Due se fue en pleno de la carrera. Se fue en pleno de la carrera un positivo y tuvieron que abandonar la misma. Estamos en pleno premio o trofeo de Legueglia-Jota. Aquí estoy, aquí estoy tomando cronometraje. Van a pasar en 1.56. Se fue para arriba la diferencia. Los tuvieron a 58 segundos. Ahora los tienen a 1.56. En el grupo cambió el decorado. Ahora están los hombres del AG2R en punta de carrera. Veo también camisetas del FDJ. Ya no está trabajando el INEOS en punta de carrera. Se había echado la persecución a cuestas. Pero ahora el turno para tirar del grupo es del AG2R y el FDJ. Mantienen la fuga ahí. Se le acercan, se le alejan. Ya quedan menos de 60 kilómetros. En este momento, 55, 56 kilómetros de recorrido. Así que mantienen la fuga adelante, pero la tienen controlada. Y de los 165 que quedaban allí después de abandonar el equipo Violi y el abandono también del señor Visconti, Giovanni Visconti, de los 165 ha quedado un reguero en la parte posterior después de ascender estos dos puertos de la montaña. Y ahora cuando ascendamos este cerruchito, palabra que le gusta a Ruencho, entonces todavía se van a quedar más. Esto va a llegar de todas maneras con un buen grupo a línea de meta, pero de todas maneras muy seleccionado. Llamado para los perfumados, para los escaladores, para los que aguantan la media montaña, los que tienen buena pierna. Mi querida Nieves. Pues sí, efectivamente. Estaban ustedes hablando antes de Santiago Buitrago, un corredor que puede dar la sorpresa. Estoy totalmente segura, pero no nos olvidemos que en el Bahrein está Mikel Landa y que tiene una necesidad imperiosa. Si no de victorias, por lo menos demostrarse. Y eso quizá pueda impedir un poco el ir y venir de Santiago Buitrago. Estaba muy pendiente, digamos. Sí, don Lucho, estábamos pendientes. Muy bien, puede Rubencho. Gracias, don Lucho Escobar. Estamos aquí en contacto con este evento ciclístico que nos va a dar la tendencia, la idea de cómo está Nairo, cómo está, cómo se siente el pedalista Egan Bernal. Y claro, las caras nuevas, entre ellas la de Santiago Buitrago, el chico Henao de la vereda Río Abajo, en Río Negro, el primo de Sergio Luis. Esa es otra pregunta que tendremos que responder. Más adelante la van a formular las preguntas que quieren. Aquí tratamos de responderlas. ¿Cuándo reaparece Cris Frun en forma? ¿Si estará en la París Misa? Rigoberto Urán. ¿A cuál carrera se le va a apuntar después de darle la bienvenida a Carlota? Todo este programa, que es lo que ve por ahí, don Pegatina Montoya, que lo veo sacando la cabeza por la escotilla del caracol. A ver, hasta acá, Nicolás Eder, en la subida, en esta primera subida se va Nicolás Eder. A ver el sonido, Pegatina. Ve que está el bajito, volando bajito, vuela alto el gorrión, un poquitito más. Ahora sí, ahí está. Decía, decía, decía Pegatina que se está, está tratando de saltar Nicolás Eder y la rueda que pierde, la fuga es la de Nikita Stalnov, que se está distanciando, se está quedando de la fuga. En este momento eran diez, quedan nueve, y esto es como lo reality, Rubencho. Muy pronto serán ocho. Exacto, muy fuerte, muy fuerte. Veo el equipo de Santiago Buitrego, el Bahrein, que tiene a Mikel Landa, Colbrelli, a Novak, en fin. Está Peyo, está Peyo Bilbao, el pedalista con el número treinta y cinco, pero allí puede estar la suerte, mirando mucho ese Bahrein en el día de hoy, sin descuidar al tre que aparece ahí con su banda de italianos, y Bauke, Molema, acaba de mencionarlo a Luzo Escobar, hay que meterlo en el llavero, pero también está Gianluca, Brandilla, ojo, con Gianluca, está Chicone, que aquí paso tiene el tre, ¿no?, para esta carrera, así que va a ser difícil pegarle a ese casino, mi querido John Jaibe, cuando abramos las apuestas, dígame al aire. No, qué pena, es para hacer una corrección, yo hablé de Giovanni Visconti, que si había de la carrera, no, es Francesco Gavassi, Francesco Gavassi, el del holocometa, el que se fue, Giovanni Visconti es uno de los que hay que tener en cuenta, de lo favorito, a ese le gusta irse de largo, Rubencho, disculpe. Bueno, ya son dos, ya son dos en la punta, Rubencho. Ajá, a ver, esto se seleccionó para las apuestas, todavía no abramos el casino, esto se selecciona, vamos a ver, no va ningún favorito al frente, porque en el lote, pues, poco marcaron los favoritos en el día de hoy, gente que está en preparación, además, profesor Salterriaga, que está mirando más allá de aquí, de Sabona, de, sí, estamos en Sabona, más allá de la temporada, cuando viene ya la París-Misa para la próxima semana, que a Medic se pega. Atención, los hombres que vienen en punta, son tres, Nicolás C. del Cofidis, está Julien Holman, de Movistar, y está Matías Baez, son los tres hombres que vienen en este momento fugados, y le llevan solamente unos diez segundos a los otros siete ciclistas que venían con ellos. Bueno, le salva la carrera, entonces, a Movistar, la presencia de este gran escalador, el hombre hay que tenerlo en cuenta, Yuri Holman, el que se mete ahí con la camiseta azul del Movistar, se agita la carrera, se mueve nerviosamente, cuando ya entramos, digamos que en la parte final, atrás han quedado las montañas duras, pero ya hay más de ciento cincuenta kilómetros en las piernas de estos corredores. Entonces, el tramo de hoy, que es una carrera de un día, insistimos porque estamos acostumbrados en Colombia que esto es de dos y tres y cuatro, no, esto es de un día y se acabó. Tuvimos una época, no, no hemos tenido, yo estoy recordando carreras en Colombia, pegatina, usted que tiene mejor memoria, de un solo día, tal vez el caracol de montaña, no, tampoco, ya tenía varios días. Sí, caracol de montaña, sí, caracol de montaña, eran varias válidas, ¿no? Eran varias válidas. Sí. Pero solamente la clásica de Trifadores a Santa Elena. No, y ahí en el Valle. La clásica de domingo a domingo, no, no, de un día en Colombia yo no recuerdo. No, hay una en el Valle que actualmente se hace después de que termine la vuelta al Valle, al día siguiente se hace. La clásica de Zarzal. La clásica de Zarzal, un día nomás. Ah, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, porque antes sí, recordaba Chemo por ahí aquel ascenso a Santa Elena. La marca de Santa Elena, la primera marca la tuvo Ramón Ollos Vallejo, Ramón Ollos, porque para Río Negro no había otra manera de ir, Lucho. Antes no teníamos ni el Cabullal, ni el Escobero, se tenía que ir por Santa Elena. Por eso la placita de Flores es tan famosa. Y la marca la dejó Ramón Ollos Vallejo, creo que por allá en 45 minutos aproximadamente. Luego llegó Héctor Emilio Cataño, yo recuerdo que metió su... Y Efraín Guevara, un santandereano, también dejó marca por allí. Venían de otras partes a medírsele. Depende, ya después se cambió el sitio de partida y ya esto se deformó un poco. Se salía antes Chemo de dónde, para esa subida a Santa Elena. Creo que era de la Alpujarra o de qué sitio? De la Alpujarra, de la Alpujarra. Lo que pasa es que ya después la ciudad se fue agrandando y ya meter ciclistas por ahí era muy difícil. Pero después vino un récord de Yair Bernal, Lucho Herrera. Todos ellos tuvieron récord por allá. Pero esa creo que es la carrera que yo recuerdo. La clásica de Salsar y la trepadora de Santa Elena. Carreras que se disputaron en Colombia o que se disputan todavía. El alto de Santa Elena todavía se hace, mi querido Rubencho. Rubencho, Rubencho empieza, empieza el grupo, viene tirado por el INEOS y trabaja fortísimo el INEOS. Está recogiendo gente de la fuga. Ya recogieron dos, tres con este que acaban de absorber. Eran diez adelante, quedaron tres, ya recogieron tres. Así que quedan cuatro flotando. Los va a recoger el grupo principal y empieza el descuento tirando fortísimo el INEOS. Como no, estas imágenes no las podemos compartir. No, no se puede. Hay que mirarlas aquí por dentro. Hay que mirarlas por dentro, entre casas. Pero nosotros trataremos de dibujársela. Perfecto. Usted la describe, Rubencho. Vamos a ir con Lucho. Usted la dibuja para que el oyente la oiga, que la vea. Y con Lucho lo vamos a hacerle a la pincelada también aquí. Desde la ciudad de Cali, Lucho Escobar. Estamos por todo el país. Vamos con imágenes, señoras y señores. Nueve de la mañana, tres minutos. Imágenes radiales. Nosotros aquí tratamos de pintar lo mejor posible el escenario en una clásica con el cielo encapotado. En el día de hoy, está muy gris esta jornada del día miércoles. Rubencho, tomemos tiempo ahí en la rotonda. Ahí pasaron los tres ciclistas. Y ahí viene el lote. Y ahí viene la glorieta. Están encima, están encima. Están encima porque ya viene el grupo. Recogen otro, van a quedar solo los tres de adelante. Esos tres de adelante son Weiss, el pedalista Holman y Nicolás Cered. Esos son los tres pedalistas que insisten al frente en este momento. Treinta y ocho segundos, treinta y ocho segundos sobre el lote. En la glorieta, ahí frente al de uno, correcto. Ahí tomamos el granometraje, señoras y señores. Esto con el tiempo se puede comercializar, ¿no? Hacer un merchandise y cine con el futuro. Doblando a la derecha, mejor dicho, ya lo estamos haciendo con coordinadora, con Gliar Fai, GW, bicicletas y farmacere. Los colombianos siguiendo a Nairo, siguiendo a Egan Bernal, a Buitrago, a Umba, todo lo nuestro, sangre colombiana. Dígame. Atención, atención, que a ese lote llegó Miquel Landa, llegó Egan Bernal. Ahí al lotecito de punta están los tres que están flotando, Edith, Holman y Weiss. Y muy pegaditos aparece allí Michael Landa, Bernal, Haile Mache, Archibald Cuadrado, Stoney y Hiachi. Cogieron los que estaban flotando. Así que esto se va a poner color de hormiga. Ahí ataque, va, ataque bien en este momento. Mira hacia atrás el hombre del treque también se acomoda. A ver que la carrera se va poniendo color de hormiga, señoras y señores. Cuidado con Julio Chiconi. Ataca Egan, ataca Egan con Chiconi. Egan con Chiconi. Exactamente, se viene Egan con Chiconi. Miran hacia atrás. Están pegando un jalonazo. A ver qué pasa, Chiconi. Vuelve y mira Egan. Egan, mira. Y Nairo aguanta en el grupo. Nairo aguanta en el grupo. El grupo es de doce, trece, quince ciclistas en este momento. Nairo y Egan en el grupo. Y no son más. Y tres adelante. Van en procura de esos tres que van adelante. El de rojo. Ubíquenlo ustedes. Ese es Mikel Landa. El que viene ahí. Ahí viene sobre la derecha. Mikel Landa, el que viene tirando. Se acomoda en otro hombre. El AG2R. La carrera está abierta. Ahí está picando ahora Mikel Landa. Que se acomoda. Está tomando otro hombre. Allí vuelven y salen. Van sobre la derecha. Se acomodan sobre la izquierda. Nibali y Landa. Saltaron ahora también para venir a buscar a Edeth, a Holman y a Weiss. Los tres hombres de punta que se los van a tragar en cualquier momento. Entramos al circuito y ya como era de esperarse, la selección es ya muy grande. Creemos que ya de aquí no van a salir los favoritos. Es aproximadamente un recorrido de 11.2 kilómetros. Y hay que tener en cuenta que ya estamos en el circuito urbano. Lo cual va a ser muy difícil la persecución si otro grupo quiere llegar a donde están los favoritos. De acuerdo. Si no hay referencia. Otro ataque. Otro ataque hay ahí en el lote. Quedaron 10, quedaron 10 en el grupo. Están Egan y Nairo, pero está moviendo la carrera Miquel Landa. El lote inclinado sobre el costado izquierdo. Esto es un sub y baja corto. Va a Holman, Edel, al frente. Está Holman en la mitad. El hombre de la camiseta azul. El otro dándole con todo, Edel. Es el que más entusiasmo le pone lentes oscuros, casco de color blanco. El hombre mira hacia atrás, pero rápidamente vuelve al golpe de pedal concentradito. Atrás metidito ese número 42. Se meten al túnel en este instante. Ahora se puede transmitir dentro del túnel, fuera del túnel, donde quieran. En la casa, en la cocina, donde quieran, porque hay medios para hacerlo. Entran en una recta en este. Ah, bueno, atrás viene el grupo. Ahí se lo dejo. Mi querido Lucho. Viene con todo. Y ahí viene Miquel Landa. Esto se movió Lucho, Escobar, Nibali. Y Nibali, Nibali al frente es el que está tirando. Están abriendo hueco. Están abriendo una lucecita de unos 20, 25 metros aproximadamente. Pero ni para atrás voltean a mirar. El que tira es Nibali. Luego aparece Egan Bernal. Luego aparece Miquel Landa. Van en procura de los tres de punta. Edel, Holman y Weiss. Son los que están flotando y que se les vino el perro encima. Vamos a ver, todavía metidos en el túnel. Atrás están tratando de llegar lo propio Nairo. Nairo que viene guapiando. Les puede llegar ahí el hombre del arquea, el de la camisa roja. Metidos todavía en el túnel. Un golpe de vista del mar. Espectacular. 25 segundos el grupito donde viene Egan Bernal. Y otro grupo pasa a 35 segundos. O sea que se puede armar un grupo grande. Egan Bernal, por cierto, que va como una moto. No sé si se han fijado en este detalle. Sí, muy bien, muy bien la rueda. Está muy bien. Extraño, Lucho. Rubencho, qué pena. Extraño a los corredores ecuatorianos. Un saludo para toda la gente de Ecuador que la teníamos olvidada. Ahí está Cepeda. Ah, bueno, Cepeda está. No está Carapaz, no está Narváez, no está en Caicedo. Hay un corredor argentino, Eduardo Sepúlveda. El saludo cordial para toda la gente argentina que también nos está escuchando. Y están pendientes de su corredor, aunque parece que no está entre los primeros. Lo habíamos dicho, llegaba faltando 40, 45 kilómetros. Se formaba lo que estamos contándoles. Un reguero impresionante de lotes y lotes. Y allí esta carrera se define por, digamos, se va seleccionando por fortaleza. Comienza de nuevo la subida de dos kilómetros. Comienza de nuevo la subida, Rubencho. Se colgó, se pegó ahí. Carlos Rodríguez, se pegó. Ojo que esta es la novedad, lo nuevo que tiene para presentar el ciclismo español. Carlos Rodríguez, Miquel Landa, Vicenzo Nibali. Esta es la banda. El reparto, el casting más hermoso que tiene la carrera en el día de hoy. Estamos en la zona de circuito, en sector urbano. Ya ha dicho el profesor de Reaga, difícil de establecer una persecución sobre esos tres pedalistas que aprovechan que no hay visual, no hay referencia. Lo mismo ocurría en las épocas de Chemo, por allá, entre Coello y Cajamarca. Cuando se les voló Pedro J. Sánchez, no lo volvieron a ver, porque entre curva y curva, cuando en esa época era muy culebrero el camino, entre Cajamarca y Coello. Y ese año ganó la Vuelta a Colombia. Pedro J. Sánchez, Pedro J. Sánchez, el año de 1968, era gobernador del departamento Ariel Armel Arenas. Esto para hablar, pues, de la dificultad que es perseguir y sin que haya una regla. Rubencho. Rubencho. Mira, un punto de mira, dígame. Perdón, perdón, Nairos viene en el grupo. Nairos viene en el grupo porque han preguntado. Hemos dicho hace rato que Nairos viene en el grupo con Egan Bernal. Organicemos la carrera, entonces, Nieves, Chemo, Edgar. Mire, son tres adelante, tres adelante que son los de la fuga. A treinta y dos segundos viene el grupo. El grupo quedó de doce. En esos doce está Vincenzo Nibali. Perdón, perdón, ya, ya, ya el grupo se fusionó. Vienen más o menos treinta ciclistas ya. Bueno, pero ahí viene Nairos y ahí viene Egan. Ahí viene Nairos, viene Egan, viene Vincenzo Nibali, viene Mikel Landa. Voy a tratar de identificar los otros. Están en este momento mirando el grupo principal. Realmente recogieron algunos de la fuga. Por eso se ve tan nutrido Edgar. No es tan grueso ese lute. Yo alcanzo a contar apenas catorce, quince. Y eso porque recogieron los últimos de la fuga. Y más atrásito viene el grupo principal, pero todavía viene fraccionado. Si se juntan con los del grupo de atrás, sí va a ser un grupo numeroso. Por cierto, no quiero olvidarme, ya que ha hablado Chemo de los latinoamericanos, de uno que está corriendo con el Movistar ahora mismo en esta carrera, Amner González de Puerto Rico. Saludos para todo el público de Puerto Rico porque me acaban de escribir. Ahora sí llegaron los de atrás, Edgar. Llegaron los de atrás y se arma el grupo ahora sí de cincuenta, sesenta pedalistas. Y los del TREC toman el comando de la acción en este instante. Tienen gente con quien disfrutar la carrera. Allá viene el grupo ya más completo. Llegó gente de atrás también. Se colocan los hombres de la camiseta azul. Mientras tanto, en punto de carrera, el trío de pedalistas aguanta. El último cronometraje, no sé quién lo tomó, pero no era mucho. Están aquí contra el barranco prácticamente. Los muchachos, la toma que estoy observando, este de blanco, Nicolás Ced es el que más le da. El mayor desgaste. Creo que Holman puede sacar partido. El hombre del Movistar. Y se va en cualquier instante cuando esté exprimido Holman, que es el que le da con el alma. Lucho Escobar. Ahí te entrego el lote completito. Viene Nairo, el del Arkea, en la tercera línea. Lucho, te escucho. Ahí viene Guirmay también. Ahí viene el Morenazo. Guirmay también viene ahí metido. Los del de Zunic ya se acomodan. Nairo viene allí. El Arkea que trabaja también en este momento al frente, colocándole el pecho a la brisa. También quieren hacer su colaboración. Nibali se mantiene para el segundo. Se mantiene para el tercero. Allí, Egan, que está dando instrucciones. Y Nairo aparece en la tercera casilla de este lote que persigue porque sigue cayendo la diferencia. Nicolás Cedec, Holman y Weiss. No les va a dar todavía porque nos queda todavía mucho recorrido. Treinta y cinco kilómetros pegatina para llegar a línea de meta. El hombre que está llevando el grupo se llama Diego Rosa de la Arkea. O sea que están haciéndole un trabajo a Nairo Quintana, tratando de seleccionar el grupo Diego Rosa en la punta. Muy bien, muy bien, está seleccionadito Nairo Quintana. Están trabajando la carrera. A Nairo le gusta ganar todo. Lo bueno de que usted invite a Nairo a una competencia es que todas se las pelea. Él no va de gorra. Él va al bailar, saca pareja y de una vez usted lo ve pagando la invitación. Es decir, rindiéndole honor a la carrera. Ahora, como diría el gran Gianni Sabio, a Sabio lo sacaron de la casa del Giro de Italia, ¿no? Está muy enojado el Gianni Sabio porque de su propia carrera, digamos que del propio patio, lo han sacado y no va para el Giro de Italia. Y Harto que ha ayudado y a Plata también que ha ganado, ¿no? Con la transferencia, con la sola transferencia de Egan Bernal. Uno se gana cualquier baloto cada que le cae un ciclista colombiano por allá. Ordenamos la carrera, Jota. Aprovechemos a Jota que está con nosotros unos minutos más. A ver, adelante, Jota. No, tres adelante, tres adelante. Y el grupo que persigue cada vez más cerca, 32 segundos en un cronometraje manual, alcancé a tomar. Y este grupo viene de 39 pedalistas. Muy gordo, muy gordo el grupo en este momento. Va estiradito. A ver, observemos la acción. Sí, señor, el arquea con ganas. Aquí se levanta el piso momentáneamente. Se está quedando Holman. Lucho, se me está quedando la camiseta azul en la parte posterior. Lucho Escobar. Sí, se está quedando Holman, Yuri Holman, el del Movistar. Y quedan Edeth y Vice. Edeth es un luchador, es un guerrero. Ahí lo tienen ustedes. Cuando va llevándoles, le estamos llevando la vieja radio a través de la televisión, a través de esta información del ciclismo en grande, para que ustedes puedan vivir la etapa, la carrera. Guapea un poco. Guapea Holman. Intenta llegarles en esta primera puntilla. Esta es una puntilla corta de dos kilómetros que va al 8.2 de promedio. Esto rompe lo que sea también. Aquí se va a sacudir más de uno y Guayaba, que esté madura, al piso. Bien acomodados están los Mikelanda. Bien acomodado está Nairo. Bien acomodado está igualmente. Peño Bilbao. Bien acomodado está Nibali. Allá está Bauke Molema. Y mírese cómo cabecea. Cabecea más que Viodembo en Velorio. Ese es el de Zunic. Está Davide Valerini, el que viene allí. Peter Serri, igualmente también sostenidito. El grupo se ha crecido. El grupo es grande. El grupo ahí tratando de trabajar. Cuando creo que se les está quedando y se fue. Creo que se va Nicolás Edeth. Quedó solo. Quedó solo en punta. Quedó solo en punta. Nicolás Edeth Jota. Los tres de adelante ya se desgranaron. Edeth es el puntero a unos ocho segundos. Regresa Vais. Regresa Vais. Ahí está regresando. Y se arma ya el grupo nuevamente. Pero Edeth es el que más le ha dado. El más entusiasta. En el día de hoy se marchó. Yo no más con ustedes porque el lote se va acercando. El cronometraje se va ajustando poco a poco. Holman está pedaleando en solitario. De atrás se quedó el corredor de la camiseta azul del Movistar. Y se lo va a tragar esa maquinaria que viene manejada por Chicone. Está igualmente Bernal allí. Carlos Rodríguez. Miquel Landa. Ay, ay, ay. El Miquel Landa. El hombre del Bahrein. Que si la temporada anterior no pudo ser. De pronto le resulta esta. Al corredor vasco. Que tiene que ver en los comienzos de Sergio Higuita. Cuando Higuita llegó limpio por allá. A Bilbao. Entonces, situación de carrera. La repetimos, señoras y señores. Cuando nos estamos aproximando a los 30 kilómetros finales. Es el hombre de coordinadora que recoge y entrega contrarreloj. Clear of Way para la sonrisa de la victoria. GW Bicicletas y la nueva iBig Bike. ¿Cómo no? La que está de moda. Farmacer veinticinco años de experiencia. Veinticinco años de reconocimiento desde Cali. Farmacere en el cubrimiento de este premio. Etapa carrera de un solo día. Y vuelve Lucho cuando la zona verde que ustedes alcanzan a ver en nuestro canal YouTube. Es la porción que nos queda por cubrir. Y es un circuito en el sector urbano. Que lo asusta Pegatina que está mirando por ahí. Que observa quien escribe, quien nos saluda, don Edgar. Bueno, sí. Rápidamente vamos a saludar entonces a la gente que está conectada con nosotros en este momento. Está conectado en este momento Jesús Alberto Betancur. Wiener Arocaposo. También está Fabio Cruz. Fabio Cruz, Fabiana Costa. A ver si... Es que son muchos los que están aquí conectados con nosotros. Nelson Santander también está aquí con nosotros. Está también José Rodríguez Maestre. Está haciendo fuerza por Nairo Quintana. Está también Francisco Grijalva. Está también el señor Julián Tunala. Jessica Delgado. Mejor dicho, aquí están todos emocionados. Escuchando la transmisión con Rubencho y Lucho Escobar. La gran familia del ciclismo pendiente de lo que pueden hacer Egan Bernal o Nairo Quintana. O Buitrago o Umba de cualquier malla. Lo sabe muy bien Lucho. Sale un ratón en esto del ciclismo. Sobre todo el ciclismo colombiano. Donde cada día te da una sorpresa. Sedán Silvestre. Don Lucho Escobar en el relato. El ciclismo en grande. Y le llegó, le llegó, le llegó Bice al grupo de adelante. A Eded y se fue de largo. Pero también volvió a hacer el contacto Holman. Volvió a hacer el contacto Holman. Yuri Holman. Quedan otra vez los tres ahí tirando. Eded, Holman y Bice. Es el hombre que está trabajando. Sin embargo, ese Bice al frente se acomoda muy bien. Y queda flotando en el último lugar. Chupando rueda. Chupando rueda. Holman. El hombre que está tirando en la parte posterior. Pero el lote viene con una rama de pringamosa. Atrás con todo. Dándole como a violín prestado. La diferencia sigue cayendo. La diferencia sigue mermando. Sabíamos que en este sitio de transición se iban a dar. Pero ya va a comenzar de nuevo el ascenso. El segundo ascenso que va a comenzar. De estos cinco que tienen que pasar por Colamicheri. Y ahí están. Observando. Trabajando. Se mueve muy bien. Va y se acomoda mi querido Chemo. Y hay acuerdo ahora entre los tres que están haciendo este trabajo relevo permanente. Chemo. Bueno, miren. Ya quedó claro que este primer paso por el circuito dejó que adelante el más fuerte Nicolás Quedec, ¿cierto? Este es el que se va a aguantar ahí un poco más. Y que en el lote están trabajando el Trek y el Arkea. Me encanta ver al Arkea trabajando de esa manera porque al final tendrán gente a Aníbal y por lado del Trek o a Molema y tendrán a Nairo Quintana para atacar en esa subida e intentar mantener la diferencia, como decía José Serpa, en la bajada. De manera que la carrera está interesantísima, especialmente porque Nairo Quintana está con intención de ganar. Y estamos a 30, estamos a 30 kilómetros de línea de meta, señoras y señores. Trabajo de transición. Se está moviendo la carrera atrás al de Sionicu y a Step con Valerini, que también está haciendo su trabajo con Peter Serry. Aparece allí desde atrás, vuelve y se tiran, se acomodan, controla en este momento el Arkea. Los del Trek, coloca tres hombres allí. Se mantiene Chicón y se mantiene Níbal y se mantiene Michael Landa o Mikel Landa. Valerini, ya lo hablábamos, Egan Bernal, Rodríguez que se metió. Hace rato les dije que ahí está Guirmay, Guirmay el morenazo, el hombre de la República de Sudá. Ese es de dónde, hombre? De Eritrea. Eritrea, Eritrea. Y Nairo Quintana, entre otros de los que están aquí, que es un grupo grueso. Alguien me llamó. Sí, para decirle el peso del premio de montaña, ni primero Nicolás Ede, segundo para Matías Baez, tercero para Jerry Holman. Atención entonces a la clasificación después de sumado todos los premios de montaña. El rey de la montaña prácticamente va a ser Nicolás Ede con catorce puntos, segundo Jane Holman con nueve, tercero Unai Cuadrado con cinco y cuarto Matías Baez con cuatro puntos. Observamos que el observamos al equipo del Ineos tratando de amarrar la carrera, tratando de controlar la carrera, pero ahora pasa a otra disposición táctica y es el ataque. En este momento creo que no le están apostando mucho a hacer un bloque fuerte para controlar la carrera, está faltando una vuelta y ahora están atacando. Lo mismo el Trek, están haciendo la misma propuesta de atacar, de lograr colocar un hombre para hacer que la persecución se haga más difícil atrás. El Arkea le ha quedado muy difícil en esta zona de transmisión controlar la carrera para Nairo y Diego Rosa se ha multiplicado como por dos corredores. Pero la verdad es que el Trek y el Ineos en este momento tienen el sartén por el mango. Los van a cazar, profe, los van a cazar. No quiero decir que se ve que Egan Bernal está en muy buena condición física porque está todo el tiempo adelante y tirando, se le ve bastante bien. Y no creo que trabaje en este momento para Kiatowski puesto que él está adelante. Bueno, entonces es momento, es momento Rubencho, déjeme abrir la casa de apuestas porque si lo hago más adelante es muy fácil. Quedan veintiséis kilómetros, veintiséis kilómetros, trescientos metros. Va a llegar el grupo que acaba de mencionar, Edgar, ha cazado a los tres punteros y se arma ese grupo adelante. Se abre la casa de apuestas, profesor Luis Fernando Saldarriaga, su candidato para hoy. Chicone, Julio Chicone. Su candidato Rubencho para hoy. Bauke Molema. Ah, el suyo Lucho, su candidato para hoy en el trofeo Laglia, Lagliega. Lairo. Su candidato Edgar. Egan Bernal. Su candidato Don Chemo Quirós. Díbali. Me falta el candidato de Doña Nieves Moya, la dejé de última, Nieves, no por falta de etiqueta, sino porque a usted no le gusta abrir la casa de apuestas. Julio Chicone. Ah, Julio Chicone. Yo me voy con Egan Bernal. Vamos a ver qué dicen nuestros seguidores en el canal Ciclismo en Grande. Ya lo vamos a revisar porque cazaron a los punteros. Lucho, te escucho. Sí, señor. Se ha formado un paquete de 11 hombres al frente. La diferencia es de 15 segundos. Atención a estos nombres para amables televidentes, amables oyentes. Ahí está Chicone, el favorito de muchos de los del grupo, el de Rubencho. Está Baukemolema. Está Champuzán. Está Peyo Bilbao. Cuidado con este. Nicolás Cedede. Está Beniz. Dries Beniz. De Beniz. Perdón. De Beniz. Está Knox. Está Moudaz. Está Carlos Rodríguez. Holman. Y está Beniz. Son los 11 hombres que van al frente. Y atrás persigue Níbal Ylanda, Valerini, Bernal, Guirmay. Guirmay, igualmente Nairo Quintana. Los hombres que persiguen que hay una diferencia de unos 15, 20 segundos aproximadamente. Cuando la carrera va entrando y se va poniendo nerviosa en los últimos 27 kilómetros a línea de meta. Recuerden que son 202 kilómetros. Corre mucha agua debajo de los puentes en esos 202 kilómetros. Y ahí está moviendo la carrera definitivamente Giulio Chicone. El que se va acomodando también está moviendo la carrera. Eded. Están tratando de llegar sobre ellos. Pero esto de todas maneras va a haber cacería en cualquier momento. Ya, 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 ya los, ya los cazaron a todos. Ya los cogieron, ya los cogieron, ya los cogieron. Ahí, ahí, ahí está. Sí, ya quedaron todos metidos en la horma del zapato. Molema ahora que entra a trabajar. Giulio Chicone, igualmente el hombre del Grupama también que entra a hacer su trabajo. Maudaz que también está metido allí. En fin, esto se ha vuelto un arroz con mango, una perfecta pila india, mostrando que la carrera está lanzada en este momento. Te lo informo a nombre de coordinadora, coordinadora que recoge y entrega contra el reloj, coordinadora. Estamos igualmente, señoras y señores, a nombre de Formacer. Farma. Formacer, los laboratorios que trabajan de Cali para Colombia. Formacer de Cali para Colombia, Rubencho. Muy bien, estoy viendo allí en el grupo a Clement Champosan. Así creo que se pronuncia cuando termina la palabra francesa en in. Champosan. No es familiar de Champosan, no, ni Champosan tiene nada que ver con algo colombiano. Es el pedalista que, nombre nuevo que está allá, ahí poniéndonos a hablar de él. Champosan, el pedalista francés que se mete con Chicone. Este en Bauque. Está pello, dígame. Fue el cuarto del Tour del Avenir, del último, porque el año pasado no se pudo realizar. Fue cuarto el ciclista Clement Champosan, la que ganó Tobias Foss. Segundo a Leotti, tercero a Ilian Valwilder y cuarto fue Champosan. Dumbar al ataque, Dumbar. Dumbar. Dumbar del Ineos. Ahí lo estoy viendo cómo no está separándose en este momento. Ataque al equipo de Gran Bretaña. Está lanzando un hombre arriba, me parece que es un hombre liebre, de pronto. Dumbar, Dumbar. Dumbar, sí, como el circo. ¿Te acordás del que fuimos cuando estábamos pequeños? El circo Dumbar. Ah, no, era Dumbo, el que existía por allá. Dumbar es el que toma la iniciativa en este momento, el Ineos con clase. Aquí está brindando espectáculo en este momento cuando queda poco para terminar la carrera. Sobre las 10 de la mañana estaremos terminando Don Hugo Ervinson. Allá para Caracol Radio Sevilla en el norte del Valle. Ruta de campeones en el departamento de Boyacá. ¿Cómo seguirá Rafael Acevedo? ¿Ya estará recuperadito? No, regular. Está regularcito. Regularcito todavía. El papá de Nairo ya está de tomarse unas agrias. Salió muy bien, ¿no? Sí, pero todavía no puedo salir Rafico Acevedo de la situación complicada que ha tenido con el COVID. Ajá, sí, con mucho cuidado. Rafico estaba muy pesadito, pasado de kilos, y esto complicó la situación. Además de que él se reveló al principio y no quería, eran negacionistas que llaman a esta gente que no comen cuento de esto del COVID, que esto es un cuento chino y en fin. Pero Rafa ya está sentadito, lo estará atendiendo. Dígame. Este es de neceser. Esta es noticia. A ver. Me ha contado como Iván un pajarito que Mauricio, el doctor Mauricio Vargas va a conformar parte del nuevo comité, del nuevo grupo del Comité Olímpico Colombiano como vocal. El ciclismo entra al Comité Olímpico Colombiano. De la mejor mano, de la mejor mano. Mauricio Vargas, un señor, un caballero, ya le conocemos la hoja de vida desde hace tiempo. Fue secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá. Su familia muy querida en Santa Rosa. A Santa Rosa de qué? No me equivoqué, Santa Rosa de Viterbo. ¡Ataca Egan! ¡Ataca Egan! ¡Ataca Egan Bernal! ¡Venga Lucho! ¡Ya apareció el colombiano! ¡Sí, señor! ¡En la curva! ¡En la curva va a asomar! ¡Ahí lo tiene Lucho Escobar! ¡Se viene Egan Bernal! Sí, tomó sobre la izquierda y se está viniendo el hombre también del AG2R. Está atacando del nuevo. Se mantiene allí el Knox y se mantiene Champosana. A ver qué ha salido Egan Bernal. Otro hombre que está saliendo. No está. No le quieren dar ninguna ley, ninguna ventaja absolutamente a nadie. Cuatro, cinco hombres que quedan flotando. Es una perfecta pila india. A ver qué estoy observando allí. Puede ser Vendrame el que viene. No, ese es Champosan. Champosan el que viene aquí. Champosan el que viene aquí tirando. Egan se levanta. Se movió el palo de Guayaba. Lo sacudieron y empezaron a dejar gente atrás. Egan Bernal al frente. Champosan de segundo. Ahí se acomodan, señoras y señores. Atrás el hombre de Ciudad de Valerini, que ya hizo su gasto y se ha venido con todo. ¡Mucho! Aguento un poco. ¡Te escucho! Doce segundos la diferencia de Egan Bernal y Champosan sobre el grupo. Doce segundos. Ahí está. Esa es una buena diferencia. Champosan que mira hacia arriba. Habla con Bernal. Se ponen de acuerdo. ¿Será que lo van a intentar? ¿Será que van a insistir? Aprovechando esta pequeña protuberancia, que no es ninguna pequeña. Es una subida bastante complicada. Ahí levanta la mano. Egan Bernal se acomoda. El hombre de Zipaquirá se mantiene al frente. Bernal le está tirando con todo, aguantando bien. Bernal, señoras y señores. 1'75 de estatura. Este hombre de Zipaquirá rodando de muy buena forma. Se acomoda y se están yendo. Ahí está la noticia. 18 segundos. Una luz de 18 segundos, Nieves. ¿Cómo los ves? Los veo de maravilla. Yo ya lo he dicho anteriormente, que le veía muy bien a Egan Bernal y que en realidad no creía que estaba tirando para Kwiatkowski, sino para él mismo. Así es que ahí lo estamos viendo, que se ve que está bastante recuperado de sus dolencias y que está imponiendo su ritmo, pero de una manera brutal. Y hay un punto de quiebre nominal en este momento, porque como no hay bloques tan grandes, la persecución va a ser entre algunos de los capos y en este momento es de tomar la decisión. ¿Quién es el mejor del equipo en este momento en condiciones? Y hacer el sacrificio para el otro líder. Ahora el que tiene Champosá, ahora el que tiene Champosá, Rubincho. Muy bien, es el hombre que pasa al frente. Sí lo veo, pero la rueda de Can Bernal que se le ve maravillosamente fluido en el pedaleo, alejado de los dolores de espalda. Ocho segundos. Ah, pero ahora se reduce. Se viene, se viene Chicón, ¿eh? Hay reacción de Nibali. Está preparando carrera para Nibali. O de pronto Chicón en el camino. En todo caso, el tren no se entrega a los italianos por lo suyo. Están en su previo. ¿Chaposán ese italiano? Ah, francés, francés. Es que ahí viene el colorcito de la bandera. Se me enredó un poquitito. Champosá, ya lo había dicho. Egan Bernal con el pedalista. A ver, Nairo Quintana, se nos ha quedado un poquitito. En el lote principal. Rubincho. Y el resto, dígame. Los cuatro que vienen detrás de Champosá y Egan Bernal. Son Joli Sicone, Vicenzo Nibali, Bok Molema y Mikel Landa. Los cuatro que vienen detrás de Champosá y Egan Bernal. Este es el final de esta gran carrera, señoras y señores, en el norte de Italia, con coordinadora que recoge y entrega contrarreloj. Clear Fire. Para la sonrisa de la victoria se está preparando Vincenzo Nibali. GW Bicicletas y Farmacer. Veinticinco años conectados con Caracol Radio Sevilla, en el norte del Valle. Saludos para Carlos Andrés Díaz, para Jesús, para Chuchito, que se recupere. Y para Mauricio también, allá en Sevilla, en el norte del Valle. Abrazos para la gente de Boyacá, Pacho el Calidoso, en ruta de campeones y en la emisora Ondas del Porvenir, lo mismo que Radio Vía. Final del Gran Premio. La Higüeya, en el día de hoy, el que ganó José Serpa, el que ganó Mers, cuando esto comenzó hace rato. Dos hombres en punta. Escasa diferencia sobre el grupito de Chicone, de Vincenzo Nibali, de Molevá, Landa, Knox y Germay, el corredor de Eritrea. Oh, esto es histórico también, ¿no? Verlos aquí ya peleando una carrera a estos hombres que han llegado del planeta africano, digamos que del otro mundo, donde se hacen otras cosas maravillosamente en el atletismo. No, no, quería decir lo siguiente, con Chicone, Molema, Nibali, Landa, Champosán y Egan, y el muchacho de Eritrea se formaría un sexteto o siete corredores juntos allí. ¿Quién es el que mejor desciende de los siete? Yo creo que es Nibali, de manera que Nibali sería el gran beneficiado si logran al final de la carrera llegar a la última subida para la bajada. Creo que Nibali es el más beneficiado. Sí, el que mejor bajada indiscutiblemente, ya por referencias, o hay otro por ahí que pueda dar la sorpresa, profesor Salda. Ahí veo el cuadro de Salda. Profesor, ¿hay otra sorpresa por ahí de pronto? Yo creo que en este momento el Trek apuesta todo a Chicone por posición nominal. Nibali está conduciendo las bajadas porque es un correr técnico, abezado, muy analista de las bajadas y se las conoce. Y considero que ahora el Inevo se está apostando únicamente por Bernal. Vamos a ver si hay repliegue en esta zona de transición, es decir, que lleguen más corredores de atrás. Y vamos a ver la disposición táctica nominal, a ver a quién más lanzan en una ofensiva para lograr que otros equipos trabajen. Pero ya resumiendo, cuando tenemos cerca de 200 kilómetros, lo de Nairo y lo de Egan es bueno para este examen del día de hoy. Nairo, cinco meses sin competencia, una operación en la rodilla. El papá es de COVID. Y entonces el hombre, ahí está, está, como si nada hubiera pasado. Lo mismo Egan Bernal que viene de aliviar ese dolor de espalda. Ya lo ha explicado mejor el profesor Saldarriaca cuál ha sido el inconveniente. Lo hemos leído en los diferentes chats. Aquí estamos, señoras y señores, ya con el remate. Ese no es Nairo. Ese no es Nairo, este llegó detrás de Egan Bernal. Ya llegó. A ver, profe. Ese no es Nairo. Sí, ese no es Nairo. O Landa. No es Landa, Landa, Landa. Lando, Barain. Barain, Landa, es que hay una camiseta roja por todas partes. Hay rojo en estos uniformes del gran lote de pedalistas. Entonces, ¿cómo se armó esto? Lucho Escobar tiene el lote principal con Colombia. Arriba, Lucho. Sí, señor. Ahí lo tienen ustedes. Trabajando durísimo este chicón y molema. Champuzán, Landa, Knox, Bernal y Guirmay. Sí, son los hombres que están allí flotando. Ha quedado Maudaz, que también. No, llegó. Ya llegó Maudaz. Ya llegó Maudaz. Correcto. Ya llegó. Ya llegó Maudaz. Esa es la noticia. Tengo la señal, la señal un poquito atrasada. Entonces, Maudaz, entonces ya llegó. Girmay, este Girmay. Y Nairo cerca, Nairo cerca, Lucho. Nairo muy cerca de llegarles. Nairo muy cerca de llegarles. Ahí está la noticia. Se mueve la carrera. Estamos a 15 kilómetros y 500 metros de línea de meta. Vamos a ver qué pasa aquí, señoras y señores, porque la fiesta va a estar buena. La fiesta va a estar tremenda y nuestros pedalistas están siendo protagonistas, como siempre, en estas carreras de Europa, mi querido Rubencho. ¿Cómo no? El casico, Nieves, ¿te sostienes con Chicone todavía? ¿Firmas con Chicone el triunfo de hoy? Sí, sí, sí. Me sostengo con Chicone. Y acuérdense que anteriormente ya lo dije, que Santiago Buitrago tenía un peligro tremendo con Mikel Landa, porque Mikel Landa lleva mucho tiempo sin ganar. Tiene necesidad de ganar y de que se le vea en una carrera importante como esta. Y sigues firme con Vincenzo Nibali, mi querido Chemo. ¿Te sostienes con Nibali? Ataca a Molema. Ataca a Molema. Ese es el mío. Ese es el mío, Molema. Pero está atacando muy temprano, entonces se me va a quemar. Estos que empiezan a salir como cohetes, al final tienen que dar paso a otra cabeza más visible en el pelotón. Aquí está la transmisión en directo, señoras y señores. Y escuchemos a Lucho Escobar, que está en la parte emotiva. Lucho. Correcto. Ahí está. Molema se ha colocado al frente ahora a trabajar, señoras y señores. Se está moviendo la carrera, Molema, del Trexagafredo. Es que tienen un tren bravo. Ellos tienen cuatro para ganar. Entonces, ahí está Chiconi, está Aníbal y está Molema. ¿Y quién más está ahí? Bueno, esos tres. Esos tres son los duros que tienen para atacar. El Bahrein tiene a Landa y tiene a Bilbao. Los que tienen a cuatro para atacar, los estaba buscando aquí. Hombres importantes que pueden estar en el filo de la navaja. Bueno, básicamente día tres. Ahí está Chiconi, Champuzán, Michael Landa, Noss, Maudaz, Bernal y Guirmay. Estamos esperando a Bilbao, que viene con Nairo Quintana y con Bancebán, Maury Bancebán, que también se les unió a diez segundos. A diez segundos nada más. El otro lote viene a quince. Esto está regado por todas partes. Se está andando hasta con el balde del agua. Y la noticia es que Bernal y Nairo están siendo protagonistas de la carrera en este momento, cuando se nos está terminando la etapa. Estamos a trece kilómetros de línea de meta. Nada más, compañeros. Atención, entonces. Qué buen movimiento del Trek. En esa zona de transición, lo habíamos advertido. Se movieron muy bien y ahora tienen algo de favoritismo con Chiconi, porque el movimiento es para desgastar a los demás. Atención, atención, perdón, Chemo, Chemo. Sí. El orden de la carrera. Primero, Bommo, Molema. A quince segundos vienen Chicone, Champosá, Miquel Landa, Bancenead, Maduaz, Bernal y el Ediatra. ¿Sí? ¿Ediatra se llama? ¿O qué? Edistrea. Edistrea, Edistrea. De Vinian, Germani. Y luego vienen Peyo, Bilbao y Nairo Quintana a veinticinco segundos. Esto es más o menos lo que van a ver, lo que vamos a ver en el Giro de Italia, ¿no? Egan, Bernal, ahí estará Nibali. Todos estos peleando por el título del Giro de Italia. Está bonita la carrera. Es que ahí está la clave, mi querido Chemo. Saber cómo está reaccionando el uno, el otro. Cuando ya nos viene la temporada alta, ya sabemos qué tiene cada uno en el tanque. Y a quién podemos sacar también del llavero. Por ahora, Chicone, responde a lo que todo el mundo sabe de él. Bauke Molema, muy bien, arrancó esta temporada. Miquel Landa parece ser otro Landa, el de esta versión del dos mil veintiuno. Vamos a estar atentos, señoras y señores, porque el final se acerca. Estamos en el circuito urbano. Ustedes están con ciclismo en Granbe. Ruta de campeones en Boyacá. Está Radio Mía, ya compadre el calidoso, Caracol Radio Sevilla, en el norte del Valle. Con este sonido de esta clásica importante, donde está Nairo Quintana. Nairo pegadito en un segundo lote, qué bravo. Qué bravo es ese muchacho, después de una para tan larga. Y usted no lo puede sacar a rueda de pello Bilbao. Otros sí se han quedado desenganchados y Nairo, sin embargo, está ahí en ese grupo secundario, pero que va a llegar de pronto al lote de Miquel Landa y de Champuzane. Al frente, un hombre en solitario, Bauke Molema. Y aquí está en el relato Lucho Escobar cuando se quita el sombrero. Ante se dejante carrera Don Chevo Quiroz. Como en los buenos tiempos del softball, el hombre la piensa, la reflexiona, se quita la gorra, más que el chicle, y viene Lucho el micrófono. Esto está color de hormiga, como dirían en Santander. Color de hormiga, como dirían en Santander. Ahí están, van, bajan. Esto parece un caucho. Bauke Molema ya le saca unos 17 segundos aproximadamente. A 12 kilómetros de línea de meta. 12 kilómetros de línea de meta. Están dándose con todo. Vamos a subir los dos últimos puertos. Tomaremos un descenso y nos quedarán los dos últimos puertos para ascender allí y definitivamente acabar con esta fiesta. El Capo Melec, el Capo Melec, que lo vamos a subir en dos oportunidades. Y ahí terminaremos ahora en el Cola Michelli. En el Cola Michelli. La fiesta está montada. Los duros que estaban presupuestados llamados a la fiesta al cajón. Ahí están, mi querido Rubencho. Bien. Y creo que llegué al mensaje. A veces llegan cartas. Pegatino Montoya, que es el dueño del buzón. Aquí hay uno que es dueño del casino y el otro dueño del buzón al aire, Pegatina. Un saludo muy especial a Diego Díaz, a Gregorio Ríos, a Antonio Osorio, que está ahí con nosotros, a William Vera, haciendo mucha fuerza por Egan Bernal, a Esteban Tavares, a Gustavo Pardo. Oye, pero es que esto, este chat no me da ni tiempo porque se sube. Ricardo Pinto, Oscar Marino Sánchez. Oye, ahí en este momento 1.900 conectados, 12.000 reproducciones hasta el momento. Perfecto, estos son datos que hay que darlos, existen, están ahí en la pantalla. Muchas gracias por el respaldo. También les traeremos la estrada a Bianche el próximo sábado. Y vamos de París-Niza y vamos con Giro, con la París-Roubaix. Última vuelta, nos dice aquí el profesalda, que está muy atento. Ahí al paso de los pedalistas y entramos en la última parte del circuito. Lo ha dicho José Serpa, esto se gana en punta, en solitario, con un grupito mínimo. Y Bauke Boleva, parece que conoce el libreto del francés, pero de atrás no hay nada que nos sorprenda porque Egan puede venir en buena forma. 22 segundos, 22 segundos, ataca Egan de nuevo, ataca Egan. Le decía, está en forma, el desempaquinar, el indomable, el indomable, se fue, valió la pena la madrugada. Egan Bernal en punto de carrera. A ver, don Dundez, lo tiene muy bien Saldarriaga también, está el profesor Saldarriaga para analizar la posición en la máquina, la forma como aplica aquí el batiaje. El pedalista colombiano Lucho Escobar en ciclismo en grande. Se vino Bernal. Ahí está la noticia, Bernal, el hombre que ataca en este momento, tiene ganas, se está probando bien. Tiene ganas Egan Bernal, está haciendo un trabajo fenomenal. Se están dando parejos los hombres que van en punta, que son todos los favoritos, a excepción de Baselbant y de Moudaz y del propio Guirmay. Pero ahí está Molema, que es llamado a estar montado en el podio. Está Egan, que atacó con todo, Gikoni. Está Landa, se ha quedado momentáneamente Nibali. Se ha quedado Nibali de este grupo y estoy tratando de ubicar a Nairo Quintana. Estoy tratando de ubicar a Nairo Quintana. Ya hay diferencias marcadas de 30 segundos y de Bernal prácticamente de 50 segundos con relación al lote donde viene Nibali. Esa es la diferencia que alcanzo a observar aquí. Pero Bow, que Molema está siendo el perro de presa, es el faro, es la guía, es el hombre que está trabajando y se ha venido con todo, seguramente haciéndole el trabajo a Gikoni y acomodadito para la parte final. Chemo, que es lo que están buscando a escasos nueve kilómetros de línea de meta. Sí, Egan Bernal sabe que si él llega con los demás arriba, pues le va a quedar muy difícil ganarle en el descenso. Entonces está intentando alcanzar a Molema para bajar con él y tratar de ganarle, me imagino yo, un embalaje. Pero muy bien la actitud que tiene Egan Bernal en esta carrera. Nos ilusiona mucho para el Giro de Italia. Dos corredores en ofensiva, Molema y Bernal y tres corredores persiguiendo Landa y está el mismo corredor Chicone. Pero ojo a la situación, este Champuzán, qué grata revelación de esta carrera. Carlos Julio, por favor nos vuelve a ponerle el monitor. Bueno, seguimos. Ahí está. No, está muy bien el comentario del profesor Saldarriaga. Capturan, capturan a Egan y quiere atacar Landa. De atrás y ahí está Molema. Ya, a ver, Molema todavía cuanta. 16 segundos. Sí, apenas con unos segunditos, pero el francesito todavía apunta a la victoria, a la sonrisa que le puede dar este tramo de 205 kilómetros. Sí, así como lo oyen, esta tanda es para adultos, para la élite. Más de 200 kilómetros y en la posibilidad todavía están en el zonajero Mikel Landa, Vansevenan, el Mauri Vansevenan exactamente también, Valentín Maduá y Girmay. El grone que está ahí a ruedas siempre metido en el grupo es una grata sorpresa. Este muchacho aquí en punta de carrera. Se quedó Nivali, se quedó Nivali y se quedó Chicone, se quedaron los dos. Oh, la, la, se quedan dos, ya hicieron lo suyo, yo creo que la tarea ya está hecha. Quiero entender esto, profesor Saldarriaga. De pronto el objetivo no es una victoria rotunda, sino medirse, autoexaminarse, saber cuándo tienen en el tanque, profesor Saldarriaga. Yo creo que ahora le salió el movimiento un poco al revés al Trek, la idea era que Molema tratara de gastar un poco a los corredores que venían en la persecución y rematar con Chicone. Pero ahora Chicone está pasando por una situación bastante difícil, vuelve a recomponer el ritmo, pero yo creo que la carrera sigue siendo para Chicone. Ahí regresó, ahí regresó, ahí regresó Nivali. Ajá, ahí vuelve otra vez el italiano, el tiburón de vecina, acompañado siempre por allí con Chicone. La carrera se va moviendo con estrategia, a saber, empiezan los nervios, la adrenalina. Bernal está ahí y ha mostrado que es fuerte. Perdón, Rubencho, perdón, Rubencho, tiene toda la razón, el que llegó fue Chicone, el que llegó ahí fue Chicone. El favorito, el favorito de Nieves, el que se está integrando al grupo. Perfecto, ahí tenemos ordenada la carrera y la ordena mejor Lucho Escobar en estos kilómetros finales que nos quedan sobre las 10 de la mañana. Esto estará despachado, calculo que ahora es 9.49 minutos. Nos quedan 10.15 minutos de carrera, don Lucho Escobar. Correcto, correcto, Rubencho, una vía estrecha en ese momento, una vía bastante complicada, pero con mucha precaución, están de uno en punta, acomodaditos allí. Y ahí está Molema, al frente, está acomodándose igualmente este dorsal número 57 que viene cerrando, que es Basemenat, el que viene cerrando en la parte posterior. Se están lanzando ya para la última vuelta, son 9 kilómetros que están quedando. La diferencia está cerca a los 20 segundos con relación a Molema, a estos hombres que trabajan. Egan Bernal trabajando mucho, Níbali que ha regresado al lote, así están de uno en punta, van enfiladitos, el descenso es rápido, es raudo. Tienen que acomodarse, pero como es tan estrecho, Nieves, la vía, hay que tener mucha precaución. Efectivamente, hay que tener una precaución extrema y que no se le acumule absolutamente nada. Pero con esta bajadita ahí vamos a ver algún que otro corredor que va a tener dificultades. Yo creo que va a haber alguna que otra dificultad en esta bajada, si no, fíjese bien, que se están ahí separando un poquito de unos a otros. Y yo creo que la cosa va a llegar casi casi todos juntitos. Bueno, atención entonces que vamos demasiado bien, don Rubencho. Óyame, le cuento que esta montaña de nosotros no para, eso sigue subiendo y subiendo y subiendo, don Rubencho. Conectados, hay cualquier cantidad, miles de personas conectadas en este momento. Cuando vamos al remate, lo que siempre sucede, claro, en los 10 kilómetros finales, esto se va a tope por el interés de saber quién está en forma, cómo está Aníbal y cómo está Quintana. Bauke Bolema, en solitario al frente un alimentador, aparece Edgar Gutiérrez a la orilla del camino. El pollo esprinca, muy bien, corta la curva, vuelve a acomodarse en el sillín, deja el pedaleo momentáneamente, hace libre a Soleramac, esto es una curva muy peligrosa. Esta carretera es como dentro de un bosque, parece el parque Arbí, está lleno de follaje, poco pueden verse los ciclistas, porque la cantidad de árboles aquí a la derecha y a la izquierda, sacando la pierna, Bauke Bolema, pegatina. Atención, entonces, para que tengamos el registro claro de la carrera, atención, Bolema es el líder, Bolema es el líder, 18 segundos de diferencia sobre Sicone, Champosá, Landa, Vasevenant y Egan Bernal. Son cinco ciclistas que persiguen a Bolema, se quedó definitivamente Vincent Sao Níbali. Re bien, nos dicen desde Boyacá, Pacho Calidoso. Re bien la señal y la espectacular sintonía que tenemos en este momento. El saludo para don Luis, que debe estar escuchándonos también, Luis Quintana, recuperándose. Bauke Bolema, el francesito que está ganándolo todo últimamente, el que está reemplazando a Thibaut Pinot y a Chaya Bardet, que son las grandes esperanzas del ciclismo galo. Ganando la curva, la corta muy bien, vuelve a levantarse en la máquina, busca el centro de la vía, pasa por un túnel como el que hay para Cibaté, llegando por allá después del Alto de San Miguel, es un mini túnel, una cosita de nada. Está dominando el caril izquierdo, el pedalista de Francia de atrás, nadie se acerca. El último cronometraje le va favoreciendo 20 segundos para defender a muerte. Y lo que queda es muy poco. Rubencho. Están encima los que lo persiguen, dígame, pegatina. ¿Te equivocaste? El color de la bandera es holandés-molema, holandés. Ah, sí, sí, sí. Correcto. Hacemos la corrección que estoy hace rato con Francia Quiretido, el holandés. Exactamente. Viene aquí al frente, señoras y señores. Y es Holanda la que puse aquí, la que pone aquí las condiciones. Se cambia real muy bien. Ahí a rueda. Es el segundo hombre del lote que persigue en este momento. Y les narra Lucho, Luchito Escobar, aquí en Ciclismo en Grande. Bueno, Rubencho. Atención que se mantiene Boukemolema al frente. Acomodado en forma brillante, haciendo un trabajo espectacular. Ahí lo tienen ustedes. No es que a Toski se nos quedó. Que a Toski se nos quedó. La carta fuerte resultó ser definitivamente Egan Bernal en el equipo del Ineos. Cuando estamos viendo a Boukemolema, la diferencia sigue aumentando. 25 segundos. Es la última que ha entregado. Lucho. Cuando estamos observando, te escucho. Falta solamente un solo ascenso. Un solo ascenso, Lucho. Correcto. Un solo ascenso. Dos, tres, cuatro hombres que persiguen. Al frente se van acomodando. Cinco. Cuando está Boukemolema tirando, buscando acomodar, se va fundido en la máquina. Está haciendo un solo de pavimento en forma brillante. Este dorsal número cinco. El Boukemolema del equipo Trexagafredo, haciendo un muy buen trabajo. Se acomoda en la parte posterior. Señor, y ahora es Egan el que está tirando. Egan el que está tirando frontalmente ya sobre la playa, sobre toda la avenida de la playa. Cinco kilómetros de línea de meta. Se nos va a acabar la carrera en forma brillante. Los perfumados, los consentidos, tomado de la parte superior del manillar o las trepadoras que llaman algunos. Va fundido. Mire usted esa posición de canguro que tiene en este momento. El Boukemolema. Este, ¿cuál fue el que yo di? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. ¿Cuál fue el que yo di? Te fuiste con... Con Nairo, con Nairo, con Nairo. Con Nairo. Y Nairo viene... Está apuntado en la computadora. Sí. Y Nairo viene a un minuto y treinta segundos. A uno treinta viene Nairo Quintana. Ahora, la pregunta es, ¿dónde lo van a alcanzar? No lo han alcanzado subiendo, ni bajando, ni en el plano. ¿Dónde lo van a alcanzar? Chemo, este es el punto de quiebre de la carrera. O proponen mejor ir más atrás los perseguidores o Molema se les va a llevar la carrera. Porque hizo una muy buena defensa en la bajada. Gran condición técnica. Muy buena condición sobre oscilación de la cadera. Abría muy bien las piernas para desacelerar. Y se les mantuvo la diferencia. Sí, ese es un gran corredor. Es un gran corredor, indudablemente. Tipo Bardet. Él le acaba de ganar la primera etapa del Tour de los Valles de los Alpes Marítimos. Ese fue el ganador en la primera etapa. Molema fue el primer líder. Y mire, todavía tiene cuerda para esta carrera. Viene Can Bernal atrás. Con el grupito que persigue a Bauke. Denle ustedes también, que yo vengo dándole hace rato. Les grita ahí, prácticamente con el gesto. El pedalista colombiano, que va bien a rueda de un hombre de Arkea. Ahí, marchando en este grupito selecto. Ojo que entre ellos van a disputar segundo, tercero y cuarto. Pero Bauke, el holandés, no cree en nadie. Abriendo un poco la boca. Casco de color blanco. Lentes oscuros. Va a ser el ganador. Entre los cuatro kilómetros finales de este premio de la Higüeya en el norte de Italia. Viene, viene frente al muro. El pedalista, a ver quién persigue en la parte posterior. Los tiene mejor dominados. Lucho Escobar en este momento. Se parte el grupo que persigue Lucho. Vance Van, es el hombre que estamos observando ahora. Vance Van, es el hombre que estamos observando a Mauri. Sin embargo, ha sacado una luz importante. Cuidado que en cualquier momento pueden quedarse mirando atrás. Y sigue aumentando la diferencia. Buscamos los 30 segundos de diferencia. Ya de Bauke, Molema. A este lo van a coger. Pero en el baño, definitivamente. Ya no hay nada que hacer. Faltan cuatro minutos. Sí. Perdón, cuatro kilómetros. Cualquier cosa podría pasar. Aquí no hay nada escrito. El ciclismo es así. Un pinchazo. Cualquier dificultad, Dios no lo quiera. Y da el traste con la carrera de Bauke, Molema. Que han tenido un arranque de año realmente impresionante. Y atrás está saliendo por él Mauri Vansevant. El que está flotando. Sin embargo, vuelve y se acomoda Mikel Landa. Viene por él. Va a cerrar la brecha Mikel Landa. Acomodadito allí. Igualmente Bernal. Y Champuzán. Y Giulio Ciccone. Al frente también. Capturado. Tratando. Lo van a capturar y lo capturaron. A Bacenán. A Bacenán. Lo capturaron. Mira este golpe de vista espectacular. A ocho kilómetros de línea de beta. Como para que se lleve su chingue pegatina. Feliz en la carretera ahí. Si se salieron en la carretera, cae al mar. Queda uno listo. Se le moja la billetera, la cartera. Era todo cayendo ahí a la derecha. Vamos, creo que entramos ya a los tres kilómetros de finales en este momento, señores y señores. Está terminando, finalizando con brillante actuación de los colombianos. Egan Bernal y Nairo Quintana. Y el resto que también viene ahí en la banda, Buitrago y compañía. Está terminando este trofeo. Se están mirando uno a otro. Vamos por él o nos quedamos. Se va Baúke Molemá. Todavía hay margen para ir por él. Pero Bernal se abre un poco. No quiere colaborar mucho porque quiere ni la rueda. Y los demás se hacen los locos. Ahora sí, Champuzane está comandando la acción. Mientras, un ave solitario. Un hombre solo. Un holandés con el número 51. El hombre se dobla sobre la máquina en este momento. Entrando al remate a nombre de coordinadora. Que entrega y recoge contrarreloj. Clearfai. Que doble. U bicicletas. Y Farmacerre. Molemá. El hombre que seguramente se va a echar a sus alforjas. Este triunfo todavía no cantemos victoria. Está siendo en la posición de huevo. Porque todavía no aplica el reglamento. Según nos recuerda el profesor Aldarriaga. ¿Aguanta o lo aguanta profesor Luis Fernando Aldarriaga? Aguanta, Rubencho. Aguanta. Gran trabajo del Trek. Movieron la carrera en la zona de transición. Cuando tenían superioridad numérica. Y esto es lo que le va a llevar a la victoria. Le pegó. Sí. No. Digo que sin embargo. Yo veo una cosa. Y es que los de atrás. No se han puesto en ningún momento de acuerdo. Estaban el uno hablando con el otro. Tira tú que yo me río. Tira que yo no tiro. Eso por un lado. Y esto es lo que le va a pasar a estos. Que les va a ganar Moleman. Pero no obstante. Sí que veo una cosa en todo el pelotón en general. Hay hambre de ciclismo. Hay hambre de carreras. Y veo a los corredores en una situación de muy buena disposición. A la hora de encarar las carreras. Eso. Hay actitud. Hay actitud. Y entrando en el último kilómetro. Buena posición en la máquina. Tiene a este ciclista. Pista de rutero. Mira hacia atrás. Para asegurar. Hay una sonrisa. Clearfay. En el rostro. Otra sonrisa. Clearfay. Y viene el relato. Lucho Escobar. Te lo entrego. Sobre la recta. Terminando aquí en el norte de Italia. Vinga Lucho. Sí señor. A través de ciclismo en grande. Hay el abrazo en Fusagasugá. Para Helmut Ortegón. Para el cacique. En sintonía en Fusagasugá. La tierra del jardinerito. De Lucho Herrera. Ya mira hacia atrás. No hay nada que hacer. Entró en barandas el hombre. Le va a caer el toro Rubencho. Se va a abrir la puerta de los sustos. Cuando entramos ya sobre los últimos kilómetros. Ahí está. Levanta las manos. Le pega un golpe al cielo. El golpe. El triunfo para Boca y Molema. Soy el número uno. Maravilloso. Estupendo. Qué calidad. Póngale el adjetivo que quiera. Boca y Molema. Y atrás. Empieza a mirarse Michael Landa. Vamos por el segundo. Vamos por el tercero. A ver quién se mira. Les alcanzó a sacar una luz importante. Y ahora respira tranquilo Boca y Molema. Que arranca una temporada extraordinaria. ¿Quién va a picar? Al frente Michael Landa. Está saliendo desde atrás Champuzán. Champuzán. Chikone. ¿Quién es Chikoni? Chikoni. ¿Quién se abre Chikoni? Egan que entra en la conversación. Van a tomar la curva. Egan por fuera. Egan que viene por fuera. Egan que viene por fuera. Viene a buscar la carrera Egan. Quedó muy bien enfocado. Arriba el arco de los patrocinadores. Egan Bernal. Señores y la carrera entrega Egan Bernal. Diez admirado para este camarógrafo en la línea de meta. Qué berraco tan vivo, tan bueno. Este es el que necesitamos para engrasar. Este camarógrafo de la línea de meta de la RAI, mi querido Pegatina. Y Rubencho y compañeros. Sí, Bernal. Bernal, magnífico. Está muy bien, Bernal, para la temporada. Hay choque de manos. Segundo. El pedalista colombiano. Ciclismo en grande. Aquí vemos el embalaje mejor. Mire cómo se abre el uno. El otro. Bernal por la derecha, por el centro. Se viene Bernal en la curva. En la curva tomó la iniciativa. El pedalista colombiano. Chikone se queda atrás. Ahí está el otro pedalista, Vansevenen, que se quería atravesar. Emocionante final de este tramo. Y hay Nairo, hay Egan, hay Buitrago, hay Umba. Hay mucha sangre colombiano para esta temporada. Mi querido Pegatina Montoya. Atención. Primero para Paul Mollema. Segundo lugar, Egan Bernal del equipo Ineos, el colombiano. Tercero, Mauri Vansevenen, del equipo Dukonik. Cuarto, Clemen Champosá, de la G2R. Quinto, el ganador del año pasado, Giulio Ciccone. Y sexto lugar, para Mikel Landa. Ese fue el paso de los seis primeros. Bueno, pero este es otro aspecto que le conocemos a Egan Bernal. Ahora como embalador, ¿no? No, y como clasicómano. Y como clasicómano, además. Las ganas que le ha puesto este muchacho. Y sigue siendo, creciendo su gran favoritismo para ganar el Giro de Italia. Qué bueno. Hay que dar opciones a todo el mundo. Y en este momento se las han dado a él. Pero a mí me parece que ha hecho una carrera magnífica. Magnífica. Lo he estado diciendo desde el inicio. Que Egan Bernal estaba en una condición muy buena. Que se había olvidado de sus dolores. Que también, en cierta medida, los tiene en la cabeza. Aparte, claro, está de lo que le está pasando. Pero yo creo que con un poco de voluntad puede llegar muy, muy lejos esta temporada. Rubencho. Dígame. Hicimos la quinela. Molema Egan Bernal. ¿A quién cobro? ¿A quién le cobro? En migas, un pastelito de pollo ahí, de esos pastelitos que estamos extrañando. No, muy bueno. Muy bueno porque, como lo ha dicho, Nieves, todos están funcionando. Esa maquinaria está engrasadita por todos lados. Bueno, lo de Bauke es genial. Lo de Egan Bernal, que también lo afirmó aquí Che Boquirós. Apunta al giro. Serio. Bueno, siempre ha sido favorito. Pero ahora creo que aumenta la quinela. Las apuestas por Egan Bernal después de esta gran presentación, profesor Luis Fernando Saldarriaga. O sea, tuvimos una disposición, como decía Nieves, de parte de los corredores, esa actitud, ese carácter, esa parte ofensiva. Lo vimos hoy en todo el circuito, sobre todo al final, ¿no? Pero vimos a un equipo de Nieves que también propuso por la victoria una grata sorpresa como Champuzán, un corredor francés, joven, dinámico, muy avesado. Y vimos también una gran propuesta del Trek, que al final con su ofensiva, cuando tenían superioridad numérica y nominal, pues supieron mover sus fichas, sobre todo en esa zona de transición. Cuando hay esa incertidumbre para ver qué corredor toma el control o qué equipo toma la vocería del lote. Pero vimos también y pudimos observar a un ciclismo colombiano vivo, un ciclismo colombiano que está vigente y que en este momento, pues, con Bernal goza de buena salud. Perfecto. Gracias, profesor Saldarriaga, por su presencia aquí el sábado. Tiene usted otra cita con la Estrada Bianche, con este grupo de ciclismo en grande. Celebración de Bauque Molema. Nosotros, como colombianos, también celebramos, no porque nos guste hacer segundos, no. Es porque el balance, el resumen, la síntesis, nos deja con el optimismo muy arriba. Por ahí tiene tablero, usted pegatina. Lande entró sexto. Champuzán, el espectacular Champuzán, entró cuarto en la etapa del día de hoy. ¡Pega! Sí, sí, exactamente. Atención entonces al paso, como lo hemos indicado. El primer lugar para Molema, segundo lugar para Egan Bernal, tercero para Vancevinad, cuarto para Clement Champuzán, quinto para Chicone, sexto para Mikel Landa. El séptimo lugar fue para James Knox, James Knox. El octavo para Andrea Vendrame, Andrea Vendrame. Noveno para, oye, este hombre de Eritrea sí me sorprendió. Germani Vignani, noveno lugar en la carrera. Y décimo, Lorenzo Rota, a un minuto y un segundo. A treinta y nueve segundos llegó Egan Bernal con el grupito de Vancevinad, Champuzán, Chicone y Landa. A cincuenta y siete segundos, James Knox, del Duconi. Y luego, a un minuto y un segundo, comandando el grupo, Andrea Vendrame, Jesper Girmie, Biniam y Lorenzo Rota. Vamos ahorita a contarle cómo llegó Nairo Quintana. Sí, esta es la próxima expectativa de los aficionados. A ver cómo llegó el negrito, como lo decimos cariñosamente, al gran Nairo Quintana. Queda algo por allí, Nieves Moya, para agregar ya poco a poco en el cierre va cayendo la persiana de esta transmisión internacional que iniciamos desde las ocho de la mañana. Estamos al aire, Nieves. No, 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 nada más que esperar el sábado para ver la Estrada Avianca y vamos a ver qué es lo que nos depara también porque yo creo que va a ser muy, muy interesante. Óyeme, Nieves, van a estar prácticamente los mismos de hoy, ¿no? Claro, efectivamente, por eso digo que va a ser muy interesante. Vamos a ver otra vez ese duelo entre unos y otros y a mí me gustaría ver el duelo Nairo Quintana-Eran Bernal a ver cómo se dilucida entre ellos dos porque es interesante. Ya no tanto en cuanto a Vincenzo Nibali porque no lo veo para tanto, pero vamos, ahí sí que estoy viendo que Bernal y Quintana tienen ahí una rivalidad por la carretera que realmente eso nos va a deparar muy buenas cosas. Solamente faltaría que confirmaran Egan y Nairo que van a estar presentes, ¿no? Sí, bueno, yo he escuchado por ahí que sí, que podría ser muy, muy factible que ambos estuviesen en la Estrada Avianca, pero claro, todavía hay que confirmar. Creo que dentro de la relación de preinscritos sí que están, pero claro, eso siempre se envía un tiempo antes a la organización y no quiere decir que sea realmente la lista definitiva. Con lo cual esperemos que sí, que estén y que podamos ver una buena jornada de ciclismo. Buena, buena nota y nos vamos despidiendo poco a poco del trofeo Laigüella. Aquí está Don Chemo también con sus conclusiones, poco a poco ya terminando, redondeando esta enorme información que ha tenido aquí a Paolo y al negro Carlos Julio. Adelante, Don Chemo. Bueno, yo creo que lo del Molema muy bien, aguantó todo. Se benefició también del poco acuerdo que hubo atrás. Los unos decían perseguimos, no perseguimos, en fin, pudo ganar Molema. Pero lo que decía Nieves es muy interesante cuando habló de Egan Bernal y su dolor de espalda. Que se le quite de la cabeza a Egan Bernal el dolor y que se nos quite a todos los colombianos también, porque todos los colombianos lo teníamos en la cabeza. Sí, señor, esa es la mejor. El balance y la frase final que va rematando nuestra transmisión, Don Lucho. Macanudo, tocando el cielo con el trek. Bauke Molema, Lucho Escobar. Indudablemente, para mí me queda una imagen y me queda un borrón, un rayón en el cerebro. La forma como Egan Bernal entró a rematar su grupo. Cómo le ganó el embalaje al grupo, cómo gana la segunda posición y la forma como sale por fuera. Ahí lo tiene usted, la forma como sale por fuera con un remate extraordinario y por el centro, como si fuera un embalaje imperial. Esa es una faceta que a veces me faltaba verle y conocerle a Egan Bernal y que nos deja también muy tranquilos. Hay mensajes, pega, de pronto por ahí el correo, vibrante, el final con lo de Egan, con lo de Nairo. ¿Qué dice la gente? Ahí rápidamente sintetizado, Don Pegatina. No, le cuento que la gente es contentísima. Carmen Salas, Hernán Rincón, Dioma Rivero. El mismo Balín, el mismo Balín está feliz con la actuación. Hoy de Egan Bernal, hoy Egan Bernal haciendo lo mismo que Sergio Higuita, rematando en un grupo. Ahí tenemos ya dos clasicómonos muy claros que lo tenemos para que don Calomario Aramello los tengan en cuenta. Son Egan Bernal y el ciclista Sergio Higuita. Resulta que esta es la victoria número 16 de su carrera de Bob Molema. Y ha ganado dos este año. El trofeo en la Geglia y la primera etapa del Tour de los Alpes Marítimos. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias, señoras y señores. La cita es a qué hora se gatina. ¿Cuál es el concepto del profe, no? ¿O ya lo dio? Ya lo ha dado. ¿Cómo no? Ha sido muy exacto, muy profundo, sí, señor. Claro. Gracias, profesor Saldá. Y a ustedes, muy amables, por seguirnos en esta transmisión internacional. Les esperamos entonces el próximo sábado. Ya les hemos dicho, reiterado esta invitación. Y vendrá posteriormente la París-Niza. Muy amables a Paolo y a Carlos Julio en la producción. Para todos, buena suerte. Desde esta playa, mire usted qué hermosura. Buena suerte y buen camino. Bueno, señores.